Siendo el 22 de abril del 2021 a las 7.20 de la mañana, inicia la grabación de formación para mantenimiento en electrónica e instrumentación industrial. Ficha número 2248-937-2248-937. Estamos en la formación de plan de mantenimiento de acuerdo con las paradas, de acuerdo con las normas establecidas y de acuerdo con las normas de cumplimiento ambiental. Por favor, los que están en formación, vamos colocando presente en el chat de MITS, vamos colocando presente. Entonces tenemos en formación a quiénes. Todavía vamos invocando a Dian, Maraya, Dian, Karin, no ha vuelto. Santiago Perilla González, buenos días. Bien, compañeros, entonces la lista de asistencia dejémosla tres minuticos más. De pronto para los que vayan llegando, van colocando presente. Tres minuticos más para que coloquen presente. Y pues vamos a ver en qué consiste la formación hoy. Entonces todos van colocando presente en formación. Estamos tomando la lista de asistencia, registro, huella audiovisual de quienes están entrando a formación. Vamos colocando presente. Van colocando presente, por favor, huella audiovisual. Johan Esteban Melchor, vamos colocando presente, por favor. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué pasó, Andrés? Vamos colocando presente, por favor. Van colocando presente. Y, bien, veamos entonces esta materia en qué consta, ¿sí? Que es del trimestre dos, entonces voy a abrir tanto el horario que a ustedes les llega, como mi horario de formación. Voy a iniciar con mi horario de formación. Entonces, la materia que estamos trabajando en el día de hoy, ¿cierto? Que van a ser todos los jueves. ¿Cuál va a ser? Elaborar el plan de mantenimiento electrónico de acuerdo con las normas ambientales de seguridad industrial, requerimientos físicos y humanos. Elaborar el plan de mantenimiento. Yo creo que es como una segunda formación, la segunda formación de la que vimos el trimestre pasado, que era elaborar el informe técnico. Este es elaborar el plan de mantenimiento electrónico de acuerdo con las normas ambientales, seguridad industrial, requerimientos físicos y humanos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, como es nuestra segunda formación de elaborar el informe, todo lo que vayamos consignando, que vayamos haciendo, que vayamos desarrollando, todas las habilidades, talleres que se vayan degenerando y videosustentaciones, van pegadas de lo que hicieron el trimestre pasado. ¿Se acuerdan su código QR y su portal web? Entonces, sus memorias audiovisuales van quedando en Drive para que queden evidencia de lo que están haciendo y adicionalmente, y adicionalmente en sus portafolios, en sus portales web, adicionalmente en sus portales web, ¿dónde los tengo? Adicionalmente en sus portales web, entonces lo que veníamos haciendo del trimestre pasado por aquí en elaborar la ficha técnica, que está en 5, y dentro de 5 voy a tener los portales web de ustedes, acá tengo los portales web, entonces de los que me los entregaron al momento está Duernay, Juan Diego, David, Nicolás, Diane, Brian, Carlos Mario, Luis Díaz, Juan José Cardoso, ¿cierto? Aquí vamos en sus portales web, vamos a ir sumando todo lo que se esté haciendo en esta formación, todo lo que vayamos haciendo en esta formación, inclusive la otra formación que va el lunes de martes a miércoles y jueves, martes de lunes a miércoles, ¿vale? Para que puedan tener acceso fácil, ¿sí? Tanto de sus portales web, y se acuerden dónde están, el portal web lo estoy trasladando y lo estoy colocando a esta materia, que es elaborar, entonces pueden ver elaborar, y dentro de elaborar están sus portales web, cuando quieran, en 3, 2, 1, ya los pueden ver, y la gente que me ha presentado los portales al momento, miren, ahí tengo la gente, tengo a Duernay, Juan Diego, sería bueno que tomáramos un pantallazo de esto, voy a, pero queda muy pequeñito, acá tratemos de tomar un pantallazo y le envío por el WhatsApp, para que se vea, se registre quiénes tengo, los han presentado, de pronto, ¿quién me falta colocar acá? Y ustedes me dirán, no, profe, yo falto, no está todavía enviado mi portal web, ¿cierto? Que esto sí fue la mayoría juiciosos en presentar esto. Entonces, lo estoy enviando al WhatsApp, en este momento, quienes tienen ahí su plan de mantenimiento, su ficha técnica, y para el caso de esta formación, su plan de mantenimiento, entonces, acá les estoy enviando plan de mantenimiento. Bien, listo compañeros, bueno, ahí están las personas que ya me han enviado, lo de elaborar el informe o la ficha técnica, vamos revisando eso, vamos revisándolo. Si no se acuerdan cómo hacer, cómo elaborar un informe que sea interactivo, que sea interactivo, la idea era que lo hiciéramos interactivamente, yo por aquí grabé unas sesiones donde estábamos haciendo, elaborando el informe interactivo, si mal no me acuerdo, lo dejé por aquí en el 5. Si no se acuerdan cómo hacer su portal web interactivamente, yo les dejé por aquí en ficha técnica esa grabación, ¿dónde está? Condensador, condensador, capacidad, por aquí estaba para que elaboraran su guía de aprendizaje, no. Bueno, entonces debe estar en desempeño, las formaciones de desempeño deben estar territorio, por acá decir portal web, cómo crear el portal web para nuestra ficha, que era la ficha desempeño, quiz, resistencia, sesión, materiales, proyectos, voltaje, territorio. Bueno, esa la habíamos hecho, la había grabado y la había editado, materiales de voltaje para hacer su portal web. ¿Dónde quedó esa? Bueno, entonces está dentro de desempeño, aproximaciones, múltiplos, resistencias, circuitos, multímetro, portafolio, guía, sistemas de producción, videoaprendizaje. ¿Dónde me pide ese portal web? Bueno, yo ese videíto se los voy a colocar también ahí para que se acuerden cómo hacer su portal web las personas que tal vez no lo hayan hecho a este trimestre. O sea, ya creo que ya estaríamos súper atrasados si no lo han hecho a este trimestre. Resistencias a 37, estarán, cuises, tablero digital, sesión, sesión, guía de aprendizaje. No, ya estaré de la otra formación. Bueno, la verdad no sé dónde metí ese, en ese me tocaba echarle cabeza esta tardecita, poner ahora la ficha técnica. ¿Será que está en elaborar la ficha técnica? Tablero digital, construcción, medición del condensador, bobina, condensador y no sé dónde tengo eso. Bueno, en todo caso había un videíto donde se hizo el portal web. Este se los voy a colocar en la formación de hoy, que es elaborar el plan de mantenimiento. Lo primero para que ustedes sepan hacer su plan de mantenimiento, ¿sí? O su ficha técnica interactiva, que sea interactiva, ¿vale? Que esto quede de una forma interactiva. No tengo ni idea, lo voy a colocar acá de primerito. Va a quedar nuestro primer link de ahí para que sepan otra vez acordarse cómo hacer su portal web. De todas formas, cuando abren el 14, cuando abren este es el 12, al abrir el 12, dentro del 12 están las fichas técnicas interactivas que ustedes me han entregado. Entonces, aquí tengo a quienes. Tengo a Tuberney, Juan Diego, Dave, Vinicolás, Diane, Santiago, Brian, Carlos, Luis, Juan José, Mara. Ya ahí no tengo el tuyo todavía. Me lo vas enviando ahorita para colocarse acá. Los que tengan ya su portal web y no los tenga aquí, me los van enviando en WhatsApp. O si quieren, por el chat de Mix, alguna de los dos, para ir ya generando su ficha técnica interactiva. Bien. Doctor, yo estoy ahí. Ricardo. No, tampoco está, Ricardo. Estoy enviándomelo por... Por Mix. Por Mix. Bueno, enviármelo por Mix y ahorita te ingreso ahí. Vale. Esta formación, ¿qué es? ¿Qué va a ser esta formación? ¿Vale? ¿En qué consta esta formación? Entonces, vamos a ir nuevamente a nuestro plan de formación, el programa de formación técnico. Lo vamos a abrir. ¿Vale? Ay, pues, oiga, yo soy como bien abeja, ¿no? Mírenlo, acá estaba. O sea, donde está el portal web de todos ustedes estaba el video. Miren, aquí en 12, elaborar el plan de mantenimiento, lo expanden. Y ahí, no en el plan de mantenimiento, sino dentro, está su portal web. Ahí debe estar dentro de su portal web. O sea, que dentro dice ficha técnica interactiva y acá está el video. Acá está el video de cómo hacer su portal web. Ahí está dentro cómo hacer su portal web interactivo para hacer la ficha técnica o la formación que consta este trimestre. Sí, que es de elaborar el plan de mantenimiento. Sí, hacer un plan de mantenimiento también interactivo. Si no se acuerdan, si se les olvidó algo, acá está el videito. Acá está el video. De pronto no lo he renderizado. Qué pena con ustedes. Está muy largo. Son dos horitas. Inclusive no lo quise renderizar porque estábamos explicando cómo se hacían los submenús. Sí, entonces, los que no asistieron a esa formación o los que no han entregado su portal web, acá les aparece. ¿Cierto? Para hacer que la ficha técnica interactiva o para ir ahí junto a la ficha interactiva, también vamos ingresando nuestro plan de mantenimiento electrónico o el plan de mantenimiento. Bien. ¿Qué va a estar acá? El plan de mantenimiento ficha técnica o el plan de mantenimiento. Listo, mi dedo. O el plan de mantenimiento. Cualquiera de las dos. Pues va a ser interactivo. Al finalizar de sus formaciones, yo creo que ustedes pueden estar teniendo ya algo para su hoja de vida. Como les decían, esas formaciones pueden estar teniendo ya algo para sumar a su presentación en las entrevistas. Bien. Listo, ya quedó como grandecito. Publicar. Está público. Entonces, me están enviando por acá. ¿Quién? Ricardo. Este es el link de acceso. Está bien el link de acceso. ¿Cierto, Ricardo? Sí, señor. Botón. Entonces, por aquí. Y es Ricardo. Ricardo Pacheco Borges. Ricardo Pacheco. O. Borges con Z, ¿cierto? Borges. Borges. Ya. Entonces, coloquemos por aquí su portal web. ¿Alguien más lo iba a enviar? ¿Alguien más lo envió por ahí? ¿O lo enviaron al WhatsApp? ¿Ahora micrófono la persona que también lo haya enviado? Yo, instructor. Lo envié al WhatsApp y lo envié al chat de Meet. Maraya. Listo, Maraya. Entonces, un momento. Voy copiando tu nombre. Maraya. Botón. Nombre. Maraya. Y. ¿Dónde está el link? Maraya. Acá. Ingresemos un texto. También texto. Chun. Ah, no. Esto no se agrega. Es por aquí. Se agrega desde un link. Desde este lado. Y desde este lado. Ya. Entonces, acá tienes ya sus portales para que se acuerden dónde lo dejaron. Que estoy creciendo a medida de esta formación. Y de la formación que tienen mañana. Porque mañana también tienen una formación. Que es de. Medio ambiente. Como se ve. Como se ve en el horario de formación que ustedes tienen. Esto es de la mano. De las normas industriales. Sí. El plan de mantenimiento va de acuerdo a las normas industriales. Y las normas ambientales. Sus normas ambientales. Entonces, lo que ustedes vayan viendo también. Esas normas ambientales. Creo que la van a ver. Mañana. Sí. Con el instructor Alejandro Fernández. Todo lo que les vaya dejando él. Todo lo que ustedes van generando de esa formación. Con el instructor Alejandro Fernández. Esas normas que yo ya he hablado con él. Él me ha dado su plan de trabajo para su formación. Esto va de la mano de nuestra formación. Va de la mano de la formación que tenemos el jueves. También. Pues del diseño que hice en días. Pues quise que se trabajara el jueves. Para que mañana estuvieran las dos materias pegadas. ¿Sí? Y cuando ustedes van acá haciendo su portal web. Pues va quedando todo esto pegado. ¿Vale? Va quedando pegado toda esta vaina. Acá hay algo que quedó mal. Acá que creo que quedó. Esta parte hay que borrarla. Y pues veamos cómo quedó esto entonces. Vamos viendo cómo quedó esto. Entonces desde el portal web. Donde se muestra. Y esto después lo vamos a subir a la plataforma territorio. Todo lo que ustedes están haciendo. Este es el de Duvernay. Entonces Duvernay. Este es Duvernay. Sí. Duvernay. Lo colocó DEPG. Este es el de JDGM. O sea el de Juan Diego García Moreno. Este es el de David. Entonces DAC. David Alejandro Cardelón. Este es el de Nicolás NUM. Me imagino. NUM. Después llega Santiago Perilla. Ese. Ese. Ese PG. Santiago abres el micrófono. ¿Cuál es tu nombre completo? Santiago. Santiago ¿qué? ¿Por qué le colocaste ese PG? Santiago P es de qué. Me falta ahí colocarte tu otro nombre o apellido. ¿Cómo? ¿Cómo de intro? Santiago. Tú eres Santiago ¿qué? Para no estar mirando el. Pues. Sus. Sus. Sus notas. Tú eres que. Le colocaste ese PG. Santiago Perilla. González. González. Santiago Perilla González. Con Z. Z. Sí, señor. ¿SZ González o ZZ? No, ZZ. Vale. Publicar. Entonces voy en Santiago. A ver acá. Esto está quedando interactivo. Entonces Santiago Perilla. SPG. SPG. Después sigue Brian Restrepo. ¿Me acuerdas después de tus nombres completos? B-E-H-R. ¿Sí? Porque es B-E-H-A-R. Para colocarlo acá completo. Brian. Carlos Mario Ladino. Entonces. C-M-L-M. Carlos Mario Ladino. Y el otro apellido. Me falta. Ahí me faltan colocar nombres completos. Eso ya es cosa mía. Juan José. J-J-C-S. J-J-C-S. Ricardo. Ricardo lo colocó RPB. Y Maraya. Lo colocó M. Maraya. Ah, ¿no le colocaste ahí? Tus iniciales. No. No, señor. Porque yo le... Cuando estaba haciendo eso, le iba a pedir fuerte que lo hiciera y se me olvidó. Ya que el celular no me dejaba. Bueno. Listo. Bueno. Después lo arreglamos. Acuérdate de eso. Como pendiente. Para ver si lo arreglamos ahorita en descanso. Diane. Falta el tuyo. Ah, no. Diane está acá. Diane está aquí. Sí, acá está Diane. Bueno. Y Brian ya está también. Entonces. Pues, bueno. Ahí nos va quedando esto. De la actividad del trimestre pasado. Para enriquecer nuestro portal web. Ir enriqueciéndolo. ¿Cierto? Con la formación de qué? Con la formación que viene hoy. Entonces, la formación de hoy es normas. Normas que son industriales. Normas que son ambientales. Desde acá vamos a ver unas normas industriales. Que son simbología de electrónica industrial. Simbología de electrónica industrial. Para sus empresas. Entonces, vamos a ver aquí algunas normas. Simbología de electrónica industrial. Seguir viendo la simbología de electrónica digital. Hacer una introducción de electrónica digital. Poder hacer nuestro plan de mantenimiento. Sí. Electrónico. Para. Para los proyectos que vayan saliendo. En este caso. En este caso. Y de acuerdo a la. También al trimestre pasado. Que era la ficha técnica. Bien. Entonces. Normas. Vamos a ver algo de normas industriales. Simbología industrial. Y. Por acá. Estamos. También trabajando. Una de la. De la mano. Introducción. A electrónica digital. Vale. Introducción. A la electrónica digital. No lo puede copiar por ahí. A ver. Por aquí. Enter. Introducción. A la electrónica digital. Vale. Que quede guardado. Control G. Ya les voy a hablar de eso. De la electrónica digital. Entonces. Miren. Si ven el. Su horario de formación. Competencia. Es mejorar el sistema electrónico. Instrumental. Industrial. De un bien. Es esta. Si es esta. No es esta. No. No es esta. Estoy trabajando. La de los otros días. Es esta. Elaborar. Entonces. La competencia. Establecer las actividades operativas. En el área de mantenimiento electrónico. Instrumental. Industrial. De acuerdo con el plan de mantenimiento. Esta la tenemos ahí presente en mente. Y esta la voy a confrontar. ¿Con quién? La voy a confrontar. Con nuestro. Pues la formación. Nuestro plan de formación. Que está a nivel nacional. Entonces. Vamos al plan de nacional. Que está. El programa formativo. Que está en formación. Cuando le den en formación. Está. En el programa formativo. Quiero ver. En dónde está eso. Esa creo que es la tercera competencia. Que ustedes tienen que ver. Si mal no me acuerdo. La quiero expandir. No dejarla así. La voy a expandir. Andale acá. La expando en todo. Vale. Ahí ya me quedé expandida. Y si no estoy mal. Esta que vemos aquí. Que la formación. Que vamos a trabajar. Establecer. Es la tercera competencia. Entonces la voy acá a revisar. Coloquemos esto acá a mano izquierda. Y este a mano derecha. Entonces. Es establecer. Si no mal no me acuerdo. En la segunda página. Están las competencias. Que van a haber trimestre a trimestre. Y esa de establecer. Creo que la única. Y decía que era la tercera. No. No me descaché. La tercera es la de inglés. Es la cuarta. Si. Establecer. Mírenla. Es esta. Es la. Es la cuarta. Establecer las actividades operativas. Mire lo que hice acá. Lo que tengo subrayado. Es lo mismo. Lo que tengo acá subrayado. Esto. Bueno. Todo esto. Es esta. Establecer. Las actividades operativas. En el. Área. De mantenimiento. Electrónico. Instrumental. De acuerdo con el plan de mantenimiento. De acuerdo con el plan de mantenimiento. ¿Qué competencia es? Entonces. La competencia 28. La competencia 28. No sé qué. 05. 010. 15. Coloquemosla acá. Yo la voy a colocar acá. En la competencia. Esa es la 28. 05. 01. La que están viendo. A nivel nacional 015. En nuestra competencia. ¿Listo? Y está donde se encuentra en todo este programa de formación. Está. Si no estoy mal. Está en la. Es la tercera. Es la cuarta competencia. Del principio al final. Entonces vamos a buscar. La 15. La terminada en 15. Empiezo a buscar ahí la terminada en 15. Entonces. A ver qué competencias van apareciendo ahí. Está en la 16. Creo que la primera. Entonces la primera competencia que aparece. Me tocó retroceder. Para atrás. Es la competencia aquí. Es la primera que aparece. Es la primera que aparece. La que está en la página 3. Entonces me acordaba. Pero ya había un 3. Entonces es la competencia 4. Y está en la página 3. Está en la página 3. Mirenla. La 15. Está en la página 3. Establecer. Esto es lo que vamos a ver. Establecer las actividades operativas. Por favor vayan entrando a formación. Y vean ahí su programa. Vamos viendo el programa de la mano mía. No solo yo. Entonces. Es en la página 3. Y en la página 3. Como toda competencia. Trae muchos R. A. O resultados de aprendizaje. Trae 1, 2, 3 y 4. Trae 4 resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son los que vamos a ver? Vamos a ver la que es establecer y establecer. Entonces establecer requerimientos físicos y humanos. Esta que está por aquí. El segundo R. A. Establecer requerimientos físicos y humanos. De acuerdo con las actividades de mantenimiento electrónico. De acuerdo con las actividades de mantenimiento electrónico. Entonces sería este. No sé si se repitió. Y establecer riesgos. Aunque si yo miro. En el programa a nivel nacional. Si está. Pensé que no estaba. No la estaba viendo bien en la cuarta. Establecer riesgos. Bien. Entonces yo abro una calculadora. Ya la abrí la calculadora. Tengo cuántos resultados de aprendizaje a trabajar. Dos. ¿Dos de cuánto? Dos de cuatro. O sea que tengo que trabajar la mitad de los conceptos que se están invocando. ¿Sí? En los conceptos de principios. En el punto 3.1. Y en el punto 3.2. Y el punto 3.3. Que es ya la evaluación. ¿Cómo se va a evaluar? Tengo que ya trabajar casi la mitad de lo que se hace aquí. ¿Sí? En la competencia 15. Ustedes van a tener cuatro resultados de aprendizaje. Dos. Se trabajan conmigo. O sea que ustedes van a sacar el 50% de lo que tienen que trabajar en esta competencia conmigo. En esta formación. Y el 50% de qué se va a trabajar. Entonces. Uno. Orden de trabajo. Esto lo vamos a trabajar. Las órdenes de trabajo. ¿Cierto? Componentes de aplicación. Plan de mantenimiento. Entonces. Componentes de aplicación. Se va a ver. Bien. Venga. Abro un notepad. Y los voy colocando entonces. Voy colocando lo que se va viendo. Entonces voy a señalar esta. Esta y esta se van trabajando. Plan de trabajo. Y. ¿Cómo se coge acá un control C? ¿Será que puedo darle control C? Sí. Lo cogí. Bien. Ahí está. Plan estratégico. Misión. Visión. Política de calidad. Esto creo que lo vamos a trabajar. ¿Cierto? En la formación de mañana. Esta también se va a trabajar. Herramientas estadísticas. Lo de las estadísticas se mediovió el trimestre pasado. Entonces, bueno, vamos a trabajar algo de las estadísticas entrando ya a dar más concepto a lo que se trabajó el trimestre pasado en sus. ¿En sus qué? En sus presentaciones. Inglés técnico no viene conmigo. Dibujo técnico, eléctrico, representación de una cota y cortes, tampoco, aunque en las normas, en las normas industriales, van a, va siendo invocado algo este resultado. Pero ustedes creo que tienen una formación directa para esto. Software de diseño, software de diseño, planos eléctricos y electrónicos. De acá se está viendo en todas las formaciones algo de esto. Entonces, lo que estamos viendo por allá, cocodriles, todos los software que estamos trabajando. De todas formas, pues tengo que invocar esta, así ya la estoy trabajando en otras, aquí. Manual técnico de mantenimiento. Entonces, planos, todo esto también tocaría trabajarlo. ¿Sí? Los planos, planimetría acá. A ver, la mitad. Simbología de componentes electrónicos. Esto sí es súper importante. La simbología. Simbología. Entonces la colocamos por aquí. Componentes electrónicos. El símbolo del diodo. Indirectamente este ya se ponchó en la otra formación. Entonces, yo ustedes creo, creo que ya saben, o no saben todavía cuál es el símbolo del diodo. Me levanta la mano, por favor. Me van levantando la mano. Si ya saben cuál es el símbolo del diodo. Vamos levantando la mano. El del diodo. Que estoy atrasado en transistores. En esa formación que estamos viendo en la otra formación, tengo que entrar también a trabajar transistores. El símbolo del transistor. Todavía no he arrancado con eso. ¿Sí? Y todo eso va ahí pegado a la fuente de voltaje de la otra formación. Circuitos integrados. Memorias. Entonces acá, acá ya empieza a trabajarse en forma lo que viene de acá, de esta formación. Entonces lo control C, lo pego abajo. Y acá, miren, si notan. No, entonces lo que se está trabajando, se está pegando desde la mano de aquí, de su programa de formación nacional. Recuerda, circuitos integrados. Sí. Memorias. Pelea. Gal. Microprocesadores. Bueno, de esto ni siquiera puedo dar una introducción. Esto es para una sola formación. Microcontroladores. DSP. Sensores. Transductores. Esto es electrónica digital. Esto es electrónica digital. Entonces lo coloco. Y toda esta parte la voy colocando y la voy a hacer llamada en esta formación como electrónica digital. Todo esto lo voy a hacer un gran consolidado y lo coloco como electrónica digital. ¿Vale? Bueno, acá procedimiento de manejo, diagramas de flujo. Entonces necesitamos empezar a trabajar rutinas y diagramaciones de flujo. Por acá, diagramas de flujo. ¿Sí? Componentes de una hoja de vida, máquina, marca, país. Bueno, esto es importante para esta formación. ¿Cierto? Cuando estemos en nuestro portal web, entonces tenemos que empezar a invocar la marca, modelo. ¿Cierto? El código QR, país de origen, donde se está desarrollando ese producto, representante legal. En fin. Software aplicado en mantenimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el software utilizado para esto de mantenimiento? Entonces también esto hay que trabajarlo. Informes diarios. ¿Cómo hacer informes diarios? Propuesta de mantenimiento. Criterios de fallas. Tipos de fallas. ¿Qué? Transistorios y picos, apagones, ondas. Código de colores alfanuméricos de resistencias, capacitores, inductores. De esta. Me falta. Entonces ya vimos código de colores. ¿De quién? Por acá dice resistores. Eso ya lo vimos, entonces la voy quitando. Esa no la voy a ver, porque ya se vio. Capacitores. El código de, pues el código de capacitores todavía no se ha comprendido bien. El trimestre pasado vimos cuál es el, la unidad de medida de un capacitor, pero no el código de colores y alfanuméricos para los, en tecnología de capacitores y en microtecnología de capacitores. Esos también tienen un código, ¿cierto? O capacitores e inductores. Entonces también me toca ver la inductores. Manual de fabricante. Entonces, manual de fabricante, componentes electrónicos, reemplazos, lecturas, ¿cierto? Entonces, este también de manual de fabricante, hay que trabajarlo como concepto a esta formación. Manual de fabricante. Es la mitad de lo, todo lo que hay acá, hay que ver la mitad. Pues, generado gracias a un proyecto, un proyecto que van a desarrollar. Aplicación de herramientas para esfuerzos mecánicos. Esta parte de esfuerzos mecánicos no la vamos a ver conmigo. Funcionamiento de herramientas convencionales. Yo creo que tampoco esto, esto ya entra como a mantenimiento mecánico. Cuando vean con su, su, su instructor formador de mantenimiento mecánico. Esta, el osciloscopio, estoy buscando la metodología para que ustedes puedan hacer un laboratorio con osciloscopio. Sí, entonces vamos a buscar una metodología para que podamos trabajar un osciloscopio. De ahí para allá, no, esto me toca ya en el centro, en el analizador de espectro, debe estar allá. El multímetro, pues no sé si lo coloco o no, coloquémoslo. Y ese nunca se ha trabajado, ¿no? El multímetro nunca lo hemos trabajado. Los inductómetros y toda esta vaina toca en el centro. Porque son herramientas muy costosas que no las puedo trabajar desde, remotamente. Instrumentos para medición. El caudalímetro, el termómetro, nanómetro. El único que puede invocarse sería un termómetro. Termómetro, el caudalímetro, no puedo trabajarlo. Manómetros, esto viene como más para mecánica, ¿sí? Para su, su, su programa de formación cuando vean mecánica. El stock de repuestos, por aquí esto también para que vaya entrando acá. ¿Cómo la coge stock de respuestos? Para colocar por aquí. ¿Cómo se diligencia un formato? ¿Cómo se diligencia un formato? Hacer un formato. ¿Cómo se diligencia un formato? Para requerimientos, solicitudes de compras y otros. Entonces, el formatico también todo va a estar dentro de nuestro portal web. Procedimiento de limpieza y adecuación de equipos. Este es importantísimo y se trabaja constantemente con ustedes. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de limpieza? Entonces, ¿cómo tenemos adecuado nuestro banco de pruebas? Que esté bien limpio, evitando por ahí tener de pronto algún elemento metálico que nos haga un corto, corto. Organigrama, el organigrama también se va a trabajar. Aunque ya el trimestre pasado lo trabajaron con los otros instructores. Hacer un diagrama de Gantt. ¿Se acuerdan? ¿El diagrama de Gantt o no? Compañeros, ¿nos acordamos del diagrama de Gantt? ¿No? ¿Sí lo vieron? ¿Con quién vieron ese diagrama de Gantt? ¿Me ayudan? Creo que lo vimos con Jesús. Con el instructor Jesús. Yo así me acuerdo de ese lo vimos. Quedado como fray consignado. Mapa funcional de la empresa. Entonces, ¿cómo hacer un diagrama funcional? Un diagrama junto a cada función que tenga la empresa. ¿Vale? Manual de funcionarios de los operadores, jefes. Bueno, esto ya es como de logística. De pronto esto no alcanzó a entrar a verlo. ¿Vale? Ahora, los conocimientos de proceso. Y abajo está criterios de evaluación. En conocimientos de proceso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si ustedes aprendieron a interpretar un orden de trabajo para hacer el análisis de un plan de mantenimiento. Si aprendieron a identificar componentes principales de un orden de trabajo. Reconocer un plan estratégico de la compañía. Verificar qué funciones de mantenimiento concuerdan con las políticas de la compañía. Prevenir las posibles causas de daño. Entonces, como mantenimiento preventivo. ¿Sí? Identificar riesgos, aplicar procesos estadísticos. Algo de la estadística que estábamos hablando antes. Que ya se trabajó desde el trimestre pasado en la formación que viene pegada a esta. Planos y catálogos. Entonces, tipos de planos ya industriales. Catálogos industriales. Interpreter manuales. Por acá dice algo como hacer la ficha o el plan de trabajo interactivo. Establecer procedimientos de mantenimiento electrónico. Los procedimientos. ¿Cómo podemos establecer procedimientos? Control-C. Coloquémoslo por ahí. Acá abajo. Analizar planos de los equipos definiendo los componentes. Entonces, todo lo que sea planos, análisis de planos. Consultar la hoja de vida. Ustedes desde el trimestre pasado se han venido trabajando. Entonces, ¿cómo consultar una hoja de vida? ¿Cierto? Un data chip. De donde sean los parámetros de un componente electrónico. Una maquinaria electrónica. Para prever si pueden haber tiempos muertos con las paradas. Parámetros de falla. Interpretar esos resultados. Todo esto. Todo esto bien. Por acá, miri. Lo de software. Sí. Los software de supervisorios o SCADA. De pronto, solo software llegamos. Los sistemas SCADA todavía no entramos a trabajar. Necesitamos más fundamentación. Fundamental la electrónica digital. Códigos electrónicos. Por acá está la parte de códigos electrónicos. Entonces, de ahí todo esto que tenemos debe estar quedando. Viéndose la mitad en esta formación. ¿Sí? Porque si vemos. Si vemos. Acá lo que se está trabajando. En las normas que se trabajan. Deben estar trabajándose dos resultados de aprendizaje. Y esta materia tiene cuatro resultados de aprendizaje. Si vamos por allá atrás. La materia tiene cuatro resultados de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, nuestra competencia 15. Por acá dicen los criterios para evaluarlos a ustedes. En esto yo me fundamento. ¿Cuáles son los criterios que tengo que tener para evaluarlos? Entonces, un criterio identifico. Si ustedes pueden identificar un plan de trabajo. Pueden identificar un informe técnico. Elaborar el informe desde el trimestre pasado. ¿Cómo se elabora un informe? ¿Cómo se elabora un plan de trabajo? ¿Cómo se elabora una orden de trabajo? ¿Bien? Y la estamos trabajando interactiva. Como dice por aquí en los conceptos. Que se debe trabajar con componentes interactivos de la web. Establece procedimientos de mantenimiento. Entonces, si están estableciendo bien sus procedimientos. Esto lo voy a hacer de acuerdo a una inspección. Eso tiene un tipo de evaluación. Que es la evaluación de lista de chequeo. Entonces, voy viendo en sus videos sustentaciones. Y están desarrollando estas actividades. Diferencia los elementos electrónicos de acuerdo a los manuales. Esto ya va de acuerdo a su videos sustentación. Puede hacer una lista de chequeo si lo hacen o no. Dibuja e interpreta técnicamente los diferentes componentes. Entonces, pues, ya sería plan, planimetría. Dirigencia a la orden de trabajo. Entonces, aquí en nuestro portal web debe haber algo. Donde se invoque como hacer un submenú en su portal web. Donde esté en un submenú. Debe estar invocado, ¿cierto? Un formato para hacer la orden de trabajo. Para poder calificar esta. Verifica que las funciones de mantenimiento concuerdan con las políticas de la compañía. Entonces, pues, que ustedes vayan haciendo todo lo que van trabajando de acuerdo. ¿A quién? A las normas de la compañía. Analiza las posibles fallas que se puedan presentar. Todo esto es con los criterios que yo voy a evaluar. Programa modelos de mantenimiento. Presente informes y realiza propuestas. Opera el software de mantenimiento para el análisis de fallas. Por acá era donde yo les decía que eso viene también. Ese portal web que está construyendo interactivo. Entonces, por acá viene el software. Opera un software. Y el software que va a hacer. Va a ser para la ficha técnica. Junto a todas las características de plan. Distintos informes que juntará a ese software. Más los software que vienen ya de simulación. Para hacer los análisis. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando muy de la mano. Cocodirle que es muy fácil. O otros que hacen desde sus celulares. Aplica normas técnicas, medioambientales y de seguridad. Entonces, la formación de mañana tienen que estar pendientes. Porque esas normas que se les vayan dando. Para evitar reciclar. O estar evitando generar muchos desperdicios. Que puedan generar daños al medioambiente. Vienen de la mano de esta formación. Bien, la de hoy jueves y viernes están en llave las dos. Realiza las diferencias de actividades programadas individualmente. Y en equipo con responsabilidades de actitud positiva. Yo creo que esta es muy importante para cuando se vaya a trabajar el proyecto. SUGAIS. Grupos Autónomos de Aprendizaje SENA. Entonces, usted realiza las diferentes actividades programadas individualmente. Sus notas que se sacan. Y en equipo con responsabilidades de actitud positiva. Entonces, es importante aprender a trabajar en equipo. Selecciona y opera técnicamente las herramientas. Entonces, estamos aprendiendo a hacer el manejo. Y para qué es cada herramienta, ¿cierto? Para qué es un multímetro. Para qué es un cautín. Para qué es un soldador. Para qué es un protoboard. En fin. Para qué es un simulador. Selecciona con criterio los repuestos de acuerdo con las especificaciones técnicas de la maquinaria. Entonces, si vamos a trabajar electrónica digital. Si están utilizando con un buen criterio técnico las herramientas y los componentes electrónicos para poder hacer un proyecto en electrónica digital o no. Selecciona y opera técnicamente los instrumentos de medición. ¿Cierto? Selecciona los materiales de limpieza con las características de las partes de la maquinaria. Coordina las acciones de mantenimiento con el departamento de producción según su orden de trabajo. Entonces, por aquí está la orden de trabajo. Es muy importante saber hacer una orden de trabajo de pedido o de entrega que esté puesto en nuestro portal web. Identifica los riesgos físicos y técnicos. Entonces, el video tutorial que les quería hacer ayer. Quería hacer un corto solo yo que nadie más lo iba a hacer. No lo alcancé a hacer. Estaba algo cansado. Entonces, de pronto se los hago hoy. El video tutorial. Cómo hacer un corto. Pero, pues, cosa que ustedes no tienen que hacer. ¿Sí? Los riesgos físicos. Son los riesgos físicos. De esa forma, si ustedes entran aquí. ¿Sí? Y le dan más tiempo. Van a ver los CE, criterios de evaluación. Van a ver los CP, criterios de proceso. Y van a ver los CC y CP, criterios de conceptos y principios que se van a trabajar para los resultados, los RA, resultados de aprendizaje de, donde diga establecer. Establecer requerimientos y establecer riesgos. Bien. Para la formación 15. Entonces, podemos estar viéndola en donde a que hace una formación y siempre va a estar aquí. A nivel nacional, se hace una matriz. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver, acá están nuestros desagregados. A ver, el computador está apagado. ¿Por qué no aprendiste el computador, Amber? ¿Sí? 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 Bien. Esta es la matriz o el desagregado donde toda esa vaina, toda esta carreta que está aquí, se especifica por trimestres. Se especifica por trimestres. Entonces, si quieren, también lo pueden estar viendo. Entonces, aquí, en el trimestre fase 2, acá se está especificando por trimestre qué es lo que hay que ver. Por trimestre, qué es lo que hay que ver para esta formación. Entonces, me voy primero a fase 2 y en fase 2 voy a compararlo con qué? Con, voy a compararlo con la formación que está en mención. O sea, que la formación, ¿cuál es? Establecer, elaborar el plan de mantenimiento. Estamos en fase 2 y busco, ¿cuál es esa? Elaborar el plan de mantenimiento. Entonces, es elaborar el plan de mantenimiento. Lo busco por acá. ¿Dónde está la competencia? Por acá debe estar, elaborar el plan de mantenimiento que viene para nuestra fase. No sé si ya entré a fase 2, ¿sí? Entonces, estoy en fase 2 y debe estar por aquí. A ver, ¿dónde está? Resultado, competencia, actividades, diseñar. No es diseñar. ¿Dónde está? Está medición. La medición es esta. Elaborar el plan de mantenimiento. Elaborar el plan de mantenimiento. Elaborar el plan de mantenimiento electrónico de acuerdo con las normas. Listo. Entonces, esta la voy a colocar como en colorcito para poderla trabajar en naranja. Bien. Entonces, en esta formación de elaborar el plan de mantenimiento, los temas están por acá. Plan de mantenimiento electrónico, requerimientos físicos y humanos. Eso de requerimientos humanos va mucho de la mano de mañana. Actividades de mantenimiento electrónico, riesgos en desarrollo de actividades de mantenimiento. Las normas ambientales va de la mañana, va de la mano de mañana. Seguridad industrial, pues lo que yo les voy a empezar a hacer, laboratorios que no deben hacer, que pueden presentar problemas, ¿cierto? Los temas a trabajar, más los temas que copié por aquí, que les iba diciendo, que les iba diciendo que se deberían ver y trabajar. Entonces, estos temas los tengo aquí y estos temas son los que voy a ir a colocar acá. Bien. Son los que voy a ir a colocar acá. Entonces, acá tenemos elaborar el plan de mantenimiento, la competencia y los resultados de trabajar aquí en estos dos. Y voy colocando todo esto, aunque lo tengo en mayúsculas, los voy colocando acá. Entonces, los temas que se van a trabajar. Entonces, por acá coloco Control-C, lo que tenía en el notepad y los voy colocando. Esto es lo que vamos a ir trabajando de la mano, ¿vale? Están en mayúsculas para que los diferencien. Electrónica, diodos, transistores, circuitos, circuitos análogos y digitales. Por acá esto me faltó copiarlo. Circuitos. Bueno, dejémoslos como circuitos. Son los circuitos análogos y digitales. Si lo quieren ver, ¿dónde está? Está aquí en formación. Es este último. Y este último lo pueden expandir y abrirlo con Google Kids. Con Google Kids lo estoy colocando. Lo podemos ver ahí, ¿vale? Circuitos. Línea tecnológica del programa de producción y transformación. Modelos de mejora. No. Esta. Tecnologías de mantenimiento integrados. Entonces, acá entra a trabajar, ¿quién? Acá entra a trabajar la parte de electrónica que yo, electrónica digital, que yo la llame como ED, electrónica digital, ¿vale? Para poder empezar a hacer ya una fundamentación en electrónica digital. Gracias a esta competencia. ¿Bien? ¿Qué más viene por aquí? Procedimientos de mantenimiento. Todo este cuento. Entonces, lo vamos colocando por acá también. Bien, ahorita de todo esto que estoy trayendo, ¿de dónde? Que estoy trayendo del programa de formación, ¿cierto? De nuestro programa de formación que está a nivel nacional. Quiero dejar aparte, en una partecita, o sea, dejar aparte lo que se va a ver con el profesor de mañana, ¿sí? Que viene de la mano del profesor de mañana. Lo quiero ir como dejando aparte. Entonces, venga, a ver, ¿cómo le quitamos? ¿Dónde está el zoom de esta vaina? 75. Entonces, hagamos un poquito más pequeño esto, más pequeñito. Ya. Entonces, todo lo que está en mayúsculas, es lo que se va a trabajar. Y de aquí, en seguridad industrial, seguridad industrial, voy a colocar todo esto. Lo voy a colocar aquí. Y lo que van a ver mañana, lo voy a colocar en esta casilla. Entonces, en esta casilla, ¿qué viene? Me toca buscarlo acá para colocarlo allá. Hay herramientas de software, energía, software, rutinas de trabajo, juegos. Pues yo creo que acá lo voy a resumir con lo que viene en su horario de formación. Y aquí, en su horario de formación, lo traen como salud ocupacional y gestión de ambiente. Entonces, esto es lo que se va también de la mano. Él tiene también unos resultados de aprendizaje a calificar, ¿sí? Que van muy de la mano con esta formación. Pues bueno, yo creo que acá ya pueden estar dando como un acercamiento más claro de lo que vamos a ver, ¿cierto? Lo que se va a estar viendo. Acá le voy a dar más tiempo, ¿cierto? Le vamos a dar más tiempo como más fundamentación a la electrónica digital. Entonces, por aquí, donde dicen las horas de trabajo, si ustedes notan aquí arribita, dicen las horas de trabajo, voy a dar más peso a la parte que es electrónica digital. Entonces, por acá, todo lo que sea electrónica digital, fundamentación, electrónica digital. Lo que le voy a dar más peso, ¿bien? Frente a quién? Frente a nuestro ficha técnica y, ficha técnica y, por acá se dice que es la otra, ¿qué es? Mejorar el sistema electrónico, diseñar, adaptar, desarrolla prototipos. Uf, se me fue el nombre de esta formación. Nombre de esta formación se me fue acá. Elaborar el plan de mantenimiento electrónico y el plan de mantenimiento. Y el plan de mantenimiento, entonces, sería esto, electrónica digital y plan de mantenimiento. Para hacer como un gran resumen de todo lo que se va a ver aquí en esta formación. Bien, entonces, un gran resumen para esta formación va a ser plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento frente a la ficha técnica que vienen trabajando el año pasado, desde el trimestre pasado. Entonces, por acá también viene de la mano la ficha técnica, que es interactiva. Y el proyecto que nos va a estar invocando todos estos conocimientos de proceso, de concepto, es el proyecto que se va a trabajar de electrónica digital. Bien, entonces, en nuestro proyecto de electrónica digital, la idea es empezar a hacer tan solo un inicio del desarrollo del carrito digital, del carrito digital. Entonces, al tomar el carrito digital, al tomar el carrito digital, pues vamos a ver ahí, primero, manuales, ¿cierto? Herramientas para poder hacer el carrito digital, si están utilizando en las normas, las normas que se deben hacer para el carrito digital, normas, fundamentación de todo esto que tenemos aquí. Vamos a empezar a trabajar aquí. Bueno, de pronto microcontrolador no, microprocesadores no, pero sí los sensores que podrían colocarle a su carrito. No todo lo vamos a empezar a incluir, pero sí hacer la fundamentación para su ficha técnica, su plan de mantenimiento dirigido a un proyecto digital. Bien. Bueno, entonces, al entrar a formación, acaban viendo su programa de formación y acá abajo está, acá abajo está el desagregado. Y ese desagregado ya está actualizado con lo que vamos a ver en la fase 2 para esta formación. Bien. Para la fase 2, para esta formación. ¿Cuántas horas se van a trabajar para esto? ¿Cierto? Entonces, en teoría y en la práctica, ¿cuántas horas vienen a trabajarse? Entonces, en teoría, vienen a trabajarse, en teoría, supuestamente tenemos en teoría acá, en mi horario de formación están en teoría, ¿cuántas horas se deberían trabajar? En teoría deberíamos trabajar, a ver, ven acá, les digo. Elaborar el plan de mantenimiento es esta. Sí, vienen en teoría 76 horas a trabajar, más las horas que ustedes están trabajando. No, espérense, esto no, esto es del segundo trimestre, elaborar. Más las horas que ustedes están trabajando con el profesor de medio ambiente. Faltan las horas de medio ambiente. Entonces, acá, para esta formación de elaborar, vienen 76 horas, sin contar las horas de medio ambiente. Bien, esto viene en la práctica, es lo que se va a trabajar en la práctica. Son 76 horas, sin contar las horas de los viernes, ¿sí? Que es de 7 a 11, son 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas. 10, 11, 4 horas, más estas horas que se están viendo los viernes. Ahí falta contar estas horas. Entonces, son 77 más 4 horas de los viernes, son como 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 16, 32, como 64 horas van a ver ahí. 70 horas también se suman ahí, más 70 horas. Entonces, de 76 horas que se ven conmigo, más 70 horas, están como 150 horas. Y si lo voy a verificar con lo que debería estar viéndose acá, ¿sí? Entonces, por ahí me dieron 76 horas, 76 horas que van a ver conmigo, más las otras horas que ven con el profesor, que también son como unas 70. Cada mes van a ver 4 por semana, 4 por 4 da 16. Y cuántos meses son, va a dar como unos 70, 80 horas que van a ver con él también. Unas 70, digámoslo, como 70 llamado, quitando los espacios, pues, libres, serían 140 horas. Van a ser 140 horas acá de formación con instructores. Y acá se invocan cuántas horas en total, serían 90 y 50, son 140 horas que debían ser en teoría. 140 horas dadas en formación, 140 horas frente, sí, mírelas, acá nos estamos descachando por 6 horas, 146 horas en la práctica. 6 horas que nos estamos descachando. Bien, en teoría, debería darse 140 horas en teoría, ¿cierto? Pero, pues, hay que ver, pues, los tiempos, tiempos que, que no sé, que no, pues, de alguna u otra forma se están, pues, limitando, ¿cierto? En las formaciones. Entonces, por eso acá hay 6 horitas de más, viene como 6 horitas de más entre los dos instructores. Entonces, mañana, en su formación, no se les haga raro, él también, el instructor, debe manejar unos resultados y debe manejar unas competencias que están directamente involucradas para transversales. Entonces, a eso le van a sumar las competencias y resultados de aprendizaje que mañana les van a informar su instructor. Bien, bueno, yo creo que esto van a ser las horas que son, la duración que son como reales, estas son las duración, duración reales, sí, o sea, estas son las duración prácticas frente a la duración, frente a la duración como la duración en teoría, frente a la duración que es en teoría. Para que no se nos haga raro de que pronto se nos pase 6 o 10 horitas de más, por ahí de 6 a 10 horas siendo normal que pasa. Bien, ustedes tienen un plan de trabajo autónomo que deben desarrollar en sus casas, haciendo los ejercicios, haciendo los laboratorios, desarrollando, pues, las video guías de aprendizaje, las video guías que es que se están haciendo ahora por video o las guías que están escritas por sus distintos instructores, ¿vale? ¿Y dónde están esas guías de aprendizaje? Para nuestra formación en sí, para la formación que vamos a trabajar. Están en dos lados, entonces, acuérdense, en esta formación es la 12, al expandir la 12, acá adentro les voy a colocar guía de aprendizaje. Esta guía debe estar atrasada. Esta guía no creo que sea la de esta formación. Esto es de electrónica básica, esta no es. Todo acaba de quedar invocada nuestra guía de aprendizaje, ¿cierto? Y cuando vayamos por allá, esta batería, como les decía, una introducción de electrónica digital, al abrir la electrónica digital, por acá también hay una guía de aprendizaje. Pero esta guía de aprendizaje no se puede traer toda, invocar para ustedes toda, porque es hasta ahora una introducción a nuestro primer proyecto, ¿cierto? Entonces no se pueden invocar todas. De acá se va a ver una parte de electrónica digital y pues la guía que va a estar acá adentro, acá va a estar nuestra guía actualizada, yo creo que ya para la próxima formación. La guía de aprendizaje, igual. Las otras formaciones, si no nos acordamos, para la otra formación que estamos trabajando, la otra formación que es rediseño y reingeniería, la otra formación se denomina diseñar y adaptar, diseño y adaptación, ¿cierto? Entonces la de diseño y adaptación la podemos ver por aquí, donde dice rediseño y reingeniería, está ahí dentro de rediseño y reingeniería, una parte de esa guía de aprendizaje está también dispuesta para ustedes, si la quieren ver en la parte escrita, guía de aprendizaje, ¿cierto? Para rediseño y reingeniería. Para esa formación, hasta ahora estamos trabajando la parte de diodos, o sea que si ustedes expanden diodos y van a ver su guía de aprendizaje, es lo que se está desarrollando, para esa formación, para esa formación, trabajando, centrándome en esa formación. Bueno, levantemos la mano, ¿quién tiene dudas hasta el momento? ¿De qué es lo que deben ver? ¿Qué es lo que se está viendo y las horas de qué es lo que se va a ver? Tenemos dudas y dónde encontrar lo que se tiene que ver. ¿Hay dudas? Lo que se tiene que ver, dónde se encuentra, van a ver siempre en formación, siempre que arrancan una formación, la pueden encontrar acá. Acá la pueden encontrar, ya al bajar está su desagregado, ahí está su desagregado, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿sí? Fase significa trimestre 1, trimestre 2, el trimestre que ustedes vayan en formación. Bien, trimestre que vayan en formación. Bueno, compañeros, listo, ya acá está viéndose esta parte. Después de las 9, voy a hacer el plan de trabajo concertado, las actividades a concertar y trabajar en esta formación. Bueno, en esta formación, entonces, veamos. Sí, acá en la guía de aprendizaje está la lista de materiales para trabajar. No, no, todavía acá no tengo la lista de materiales. Entonces, todo lo que vayamos diseñando, desarrollando y haciendo en laboratorios con sus videosustentaciones deben estar pegados a su proyecto de ficha técnica, a su portal web. Debe estar pegado a su portal web. ¿Y dónde lo vamos a encontrar ahora? Aquí, en 12, expande en 12 y dice portal web del aprendiz para la ficha técnica y el plan de mantenimiento. ¿Cierto? Entonces, todo eso que estamos trabajando, en algún momento por acá tienen que agregar algo, un nuevo menú, como lo veníamos distinguiendo especificaciones técnicas por aquí, como venían distinguiendo con especificaciones técnicas. ¿Vale? En algún momento, tiene que estar ingresando un menú por acá, que es el menú de quién? El menú que va a ser de la fuente de voltaje. El menú de la fuente de voltaje. Y también tienen que colocar por acá un nuevo submenú, que va a ser el menú de el carrito digital. Este, ¿este de quién es? Este que acabo de abrir, arranqué con Duvernay. Creo que era Duvernay. Mejor dicho, voy a irme contigo, Duvernay. Como tú me compartiste poder de edición, voy a editarlo. ¿Sí? Y ahí deben estar agregando nuevos submenús en la página. Entonces, no va a estar solo el del multímetro, la bovina y el condensador, sino deben sumar. Ahora, ¿cuál? Van a sumar el del carrito digital. Carrito digital. Carrito digital, ¿dónde lo coloqué? Vamos colocándolo por aquí abajo. Y tienen que sumar otro, que es el de la fuente de voltaje de laboratorio. Que es lo que estamos trabajando en la otra formación. Ya lo están desarrollando todos. Vamos ya desarrollando esto, por favor. Proyecto 1, que es este proyecto 1. Te voy ayudando y lo vamos quitando. Este proyecto 1 no es nada. Proyecto 1, quite esta vaina. ¿Cómo se dice? Eliminar. Y contacto. Pues yo no sé. Bueno, contacto hasta podría servir también para colocar su nombre. Dejen contacto. Si tienen contacto, déjenlo ahí. Porque nos puede servir para saber quién es el que hizo esta vaina. ¿Quién es el que hizo esto? Duvernay. ¿Estás acá presente? Duvernay. Compañero Duvernay Gallego. Abre el micrófono, por favor. Duvernay. Duvernay. ¿Vas abriendo el micrófono, por favor? O voy borrando esto sin estado de Duvernay y voy ayudándole a otra persona. Duvernay. Bien. ¿Quién abre el micrófono, por favor? O leante la mano rápido. Iniciemos una lista de asistencia. Vamos colocando en la formación presente, por favor. ¿Quién es el que hizo esto? ¿Quién levanta la mano? Alguien que levante la mano, que quiera que se le ayude en su portal web. Juan José. ¿Listo? Juan José. Entonces, ahorita ahorita borro esto de este señor y me voy con el portal de Juan José. Entonces, ya ahorita arranco contigo, verá, ya, déjame un momento, ya. Entonces, está, está aquí, multímetro. Ah, pero Juan José, usted no me compartió como poder de edición. Yo no puedo editar su portal web. ¿No está compartido como edición? No, no lo puedo, acá no me aparece el lápizito para editarlo. ¿Tienes que hacer otra carpeta que diga fuente de voltaje y carrito digital ya? Sí, sí, pero no, déjame que yo la pueda editar también. Yo necesito editar el de todos ustedes. ¿Cómo le hago, profe? Espera, llámeme. Mira, estás en el portal web. Este es mi portal web, ¿cierto? Este es un portal web. Entonces, ingresas a tu portal web y en tu portal web, por acá dice compartir con otros usuarios. ¿Lo estás viendo? Sí, sí. Y ahí le das compartir con quién, con Miguel PAM y correo, PAM06, arroba misena.edu.co, ¿listo? Ah, sí, y me avista cuando ya haya acabado. La siguiente persona que me levantó la mano, ¿quién fue? Fue, ¿dónde está el chat de Mitz? Sí, creo que fue Brian. No la levantó, ya no la dejaron levantada. Entonces, Brian, voy a abrir el suyo mientras tanto. ¿Vale? Entonces, veamos aquí el de Brian. ¿Dónde está Brian? Maraya, Santiago, Dian, José Duerney, David Nicolás, Dian, Santiago, Brian. Entonces, abramos el de Brian. Mire qué, Juan José, mira que Brian sí me dejó como editor, porque me sale el lapicito. Entonces, lo puede editar. Vale, ya también ya lo dejé para que editar. Ya le mandé, ya le coloqué el correo. ¿Ya? Ya está con edición. Bueno. Sí, 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 listo. Entonces, por acá le estaba ayudando a Duerney, pero como que Duerney no encuentra esta información. Entonces, voy a saltarme a Duerney y van colocando. Entonces, debería ser multímetro, ¿sí? Inclusive, antes de multímetro, creo que le embarraste aquí tú, Brian, y te saltaste la página que dice inicio. Todo portal web, si no tiene inicio, no está bien direccionado. Entonces, debe estar acá multímetro, ¿cierto? Dentro de multímetro voy a colocar estas especificaciones técnicas y esta era su ficha, su portal de inicio. Cada portal web debe tener un inicio, si no, no va a linkear bien. Si no linkea bien, copiar el vínculo y venga, ahora vamos en una nueva ventana de incógnito. No está linkeado bien esto. Debe estar con inicio el link. El link inicial debe ser con inicio. Acá, la ventanita de inicio, por aquí, su link debe estar dirigido al inicio. Bien, publicar, publicar y vamos a ver. Si está de inicio, la de inicio no está marcando bien. Entonces, va a tener problemas y le aparece como que no se puede ver. Condensador con C mayúscula. Condensador con C mayúscula. Está de proyecto, quite la de este proyecto. No creo que la utilicemos. Pero la de contacto, sí va a colocar sus datos. Vamos a colocar ahí sus datos en contacto. Y la de inicio, quiero ver si esto está marcando bien o no. Propiedades de esta página es inicio. Entonces, debería ser publicar y la primera página debe estar marcando ese inicio. ¿Cuál es el link de esta? El link de esta es... Hacemos todo esto y mandémoslo a una ventana incognito. Inicio, ahora sí está bien referenciado. En la URL, todo portal web, todo portal web, donde arranca debe estar en inicio. En la página de inicio. Si no, no va a marcarles bien. Debe estar en inicio. Ahora sí está en inicio. ¿Vale? Ahora sí. Bien, Brian. Ya está esta parte arregladita. Multímetro, bobina, condensador. Aunque condensador, usted todavía no ha colocado nada de especificaciones técnicas. Brian, no tiene especificaciones técnicas. Condensador, multímetro, tiene especificaciones. Ya, ya, ya. Creo que se puse la carpeta, hermano. Puse la... Creo que en esta carpeta del condensador puse todo. Ah, no, no. Voy a cambiarlo. Espérez, quieto. Le voy ayudando rápido. Duplico las especificaciones técnicas de la bobina y te la coloco ahí. ¿Vale? Entonces, acá ya está adentro especificaciones técnicas. Ahora lo que tiene es que adaptarla. ¿Listo? No me lo pusiste en el condensador. Sí, porque esa es la que no tiene. Esa es la que no tiene. Técnicas, técnicas. Ya no se le falta como una tilde acá. Aunque en los portales web normalmente no se trabajan con tildes. Porque cuando ustedes lo van a ver en la web, las tildes generan errores. Yo te coloqué la tilde, pero en sí no sería trabajar con tildes. Pero no sería trabajar con tildes para ser como especial. Bueno, publiquemos esto. Ya usted lo va arreglando. Y ahora entonces, Brian, hay que anexar. Entonces tenemos que anexar los siguientes menús. Tenemos que anexar el menú de los días que venimos trabajando el lunes, martes, miércoles. Que es fuente de voltaje. El menú de fuente de voltaje. ¿Cierto? Y tenemos que ir anexando. Pero no esto. Esto va para afuera. Esto también, fuente de voltaje, tiene que tener también sus especificaciones técnicas. ¿Vale? Especificaciones técnicas que va dentro de fuente de voltaje. ¿Listo? Fuente de voltaje. Y también tenemos que tener por ahí carrito digital. Bien. Carrito digital. Entonces voy borrando esto de Duvernay. Porque Duvernay no estaba en formación. Lo voy borrando. Ahí le ayude haciendo esto. A menos de que responda Duvernay. Yo pongo, por ejemplo, mi nombre completo, correos, teléfono. Espera, no. Déjalo así. Déjalo así. No toquen ese por ahora. Eso lo vamos a ir arreglando. No toquen para que todos queden estandarizados. Para que todos vayan quedando con lo mismo. ¿Vale? Entonces no lo toques. No lo vayas tocando. El carrito y fuente de voltaje. Carrito digital va afuera. Carrito digital. Y yo hice una copia de especificaciones técnicas para meterla. Entonces acá otra vez duplico. Especificaciones técnicas. Y esta la vamos a colocar dentro del carrito digital. Las especificaciones técnicas del carrito digital. Bien. Ahora van viendo cómo va cogiendo esta forma. Miren cómo va cogiendo esta forma. ¿Para quién? Va cogiendo forma para la materia de ficha técnica. Y la materia 2 de ficha técnica. Que sería la materia 2. Que sería el plan de mantenimiento. ¿Listo? Entonces miren cómo va cogiendo esta forma. Especificaciones técnicas. El trimestre pasado yo les dije que en Drive hicieran unas carpetas. ¿Sí? Y van a empezar a colarse. Dentro de cada de estos proyectos que han trabajado. Multímetro, bobina, condensador, fuente de voltaje, carrito digital. ¿Cierto? Si yo mal no me acuerdo, por ejemplo, voy a ir a mirar el portal web de quién. El portal web de Brian. Que es el caso en particular. Entonces, voy a ver el portal de Brian. Y en Brian debería tener las carpetas que se estaban trabajando por cada proyecto. Entonces, voy a revisar acá Brian. Entonces, Brian. ¿Por qué esas carpetas las tenemos que pasar a trimestre 2? ¿O las podemos dejar en trimestre 1? No. Pues, o sea... ¿Qué hacemos ahí? Dame. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, a esto le vamos a dar una solución. No pasarlas, pero sí les voy a decir qué van a hacer. En las formaciones que vienen, lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer como... No pasarlas. Esto se llama un acceso directo. Entonces, le vas a dar por aquí las señalas. Y acá dice agregar acceso directo a Drive. Y la direccionas. Y la direccionas a dónde. Entonces, las vas a direccionar a dónde. La van a direccionar. Esto me toca explicarlo. La van a direccionar a Portafolio del Aprendiz. Donde dice Brian. Entonces, Portafolio del Aprendiz. Por aquí. Donde dice Brian. Donde está Brian. Por aquí. Evidencias de aprendizaje. Trimestre 2. Y hay que hacer la carpeta de esta formación. Entonces, todavía no la habíamos hecho. Por ahí la coloqué. La direccioné. ¿Sí? Ah, listo. Por ahora la direccioné. Entonces, la van cogiendo. Le van agregando un acceso directo. Para no estar moviéndola. Sino un acceso directo. Entonces, todavía en el trimestre 2. Tenemos que crear otra vez la carpeta con. Sí. Hay que crear la carpeta. La carpeta de esta formación. Entonces, Brian. Ve ayudándome con esto. Ve colocando. La carpeta de esta formación. En trimestre 2. Y si quiere. Una vez la otra. La carpeta de la otra formación. ¿Dónde están evidencias de aprendizaje? Trimestre 2. Rápido, por favor. Ahí vas colocando la carpeta de esta formación. Y multímetro. También la vamos colocando ahí. Agregar un acceso directo. ¿Cierto? Van agregando un acceso directo. Ahí. Pero hago un acceso directo de tu carpeta. O creo otra. No. Ahí está. Esa es la carpeta. Su trimestre 2. ¿Qué formación está viendo en trimestre 2? La formación que estamos viendo en trimestre 2. ¿Cierto? Esta formación. ¿Qué es qué? Ficha técnica. Pues así rápidamente le podrías decir como ficha técnica. Brian. Evidencias de aprendizaje. Trimestre 2. Y ahí vas a hacer una que diga ficha técnica. Miren. La formación. ¿Cómo se llama? La formación es. Era hablar. No. Ficha técnica no. Perdón. Plan de mantenimiento. Haga una que diga plan de mantenimiento. ¿Listo? La formación es plan de mantenimiento. Más o menos. Plan de mantenimiento. Plan de mantenimiento. Entonces, si yo ingreso a tu carpetica. De trimestre 2. Si yo ingreso a la carpeta de trimestre 2. En la carpeta de trimestre 2. ¿Cierto? Me voy al instructor Miguel Plazas. Y acá. Él acabo de hacer plan de mantenimiento. La formación es plan de mantenimiento. Él la acabo de hacer. Y está a nombre de él. O sea. Él es dueño de sus evidencias. Evidencias. Es el dueño. Yo no quiero esto que. Que quedan. A dueño de otra. De otra persona. Es el que está haciendo. Sus evidencias. Y acá. Ya está colocando. Bobina. Condensador. Y vas a hacer 2 carpetas más. 2 carpetas más. ¿Qué va a hacer? ¿Para quién? ¿Cómo le dijimos? En su portal web. Le habíamos dicho. Carrito digital. Creo que le habíamos puesto. Si no estoy mal. Le habíamos puesto. Era carrito digital. ¿Dónde está el portal web suyo? Entonces. Carrito digital. Y fuente de voltaje. Pero no quiero que sea como mejor. Fuente de voltaje. De laboratorio. El laboratorio. Bien. Entonces. Ahí. Va colocando bobina. Condensador. Carpeta. Fuente de voltaje. De laboratorio. Y carrito digital. ¿Listo? Brian. Ahí estás cuando ya. Dale, dale. Dale, dale. Sí, creo. Entonces. Bien. Especificaciones técnicas. Este es el portal web de. ¿Quién de Brian? Sí, este debe ser el de Brian. Porque es el único que yo. Listo. Lo de contacto lo vamos arreglando después. Lo de contacto lo vamos arreglando. Y en inicio. Y por aquí en inicio. Les voy a explicar. Lo que vamos a hacer en esta formación. En inicio. ¿Cierto? En esta formación. En inicio. Deberían estar. Como una. Una tablita. Un índice de términos. Donde se van a ver. Todos estos conceptos. Que trabajamos. Que les dije. Los vamos a sacar. ¿De dónde? De su plan. De formación a nivel nacional. El currículo. ¿Cierto? De su currículo. Entonces. Por ahí debe haber algo que diga. Orden de trabajo. Aquí en inicio. Debería estar algún submenú. Que diga. Orden de trabajo. ¿Cierto? Creo que todo esto. Lo trabajaste. Fue del multímetro. En inicio. Vamos colocando ahí submenús. Yo les voy ayudando a cómo debe estar mostrándose esto. ¿Bien? Entonces. En vez de esto. Debería estar por ahí el menú de plan de trabajo. ¿Cierto? Yo creo que por aquí. Podemos colocarlo. Plan. De trabajo. En minúsculas. O en mayúsculas. Siempre queda este menú. Yo no me acuerdo si este menú siempre queda en mayúsculas o en minúsculas. ¿Cierto? Queda siempre en mayúsculas. Entonces. Plan. De trabajo. Plan de trabajo. Plan de trabajo. ¿Cierto? De acuerdo acá está. Plan de trabajo. Orden de trabajo. No es plan de trabajo. Es orden de trabajo. Orden. De trabajo. Por acá. ¿Qué más? Están diagramas. Por acá hay algo de gramas. Mapas funcionales de la empresa. Entonces. Diagramas funcionales de la empresa. Mapa funcional de la empresa. Entonces. Por acá debería haber algo así. Entonces. De este lo voy a ir copiando. Duplicar. Y por acá vienen. Otro que es. Mapa funcional de la empresa. Entonces. ¿Cómo sería? ¿Cómo es que se hace en la web? Esto. Organigrama. Creo que se le dice. Mapa funcional. No. Organigrama no. Bueno. Por ahora lo voy a colocar así. Mapa funcional de la empresa. De la industria. Porque esto es mapa industria. De la industria. Mapa funcional de la industria. Mapa funcional de la industria. El organigrama. Yo sí sabía. Organigrama. Debe ir por ahí otro. Entonces. De este. Duplicar. Entonces viene por aquí. Un organigrama. Organigrama. Ahorita los ordenamos. Como deberían quedar. Organigrama. Procedimiento para limpieza y ecuación de equipos. Formatos para diligenciar. Solicitud de compras de elementos. Entonces. Es que. Yo no sé si dejarlo así. O más bien como por pestañitas. Si lo dejamos así. No sé. No me parece como que quede muy interactivo. Muy interactivo. Uno tiene que estar bajando. En cambio. Si se le colocan como sub pestañitas. Quería más cherry. Con sub pestañitas. ¿Cómo es que yo tengo el mío? Venga a ver. El mío. Cuando ustedes entran acá. Hay pestañitas acá. Este no tiene las pestañitas. Si no. Yo lo coloqué así. Ustedes tienen las pestañas acá. Bueno. Vamos dejándolo acá. Para seguir con este. Con este. Esta plantilla que se venía trabajando. Orden de trabajo. Organigrama. Mapa funcional de la industria. Creo que primero va el organigrama. Antes del mapa funcional de la industria. Viene por acá. Organigrama. Mapa funcional de la industria. Y que viene más. Inspección de la maquinaria. Esto creo que era lo que tú colocaste. Inspección de la maquinaria electrónica industrial. Esto no. Mapa funcional de la industria. Orden de. Orden de trabajo. Organigrama. La orden. Trabajo viene más abajo. Mapa funcional de la industria. Este. Viene más abajito. Este viene como por aquí. Orden de trabajo. Organigrama. Mapa funcional. Orden de trabajo. Que más tiene que tragarse aquí. Procedimiento para la limpieza. Formatos para diligenciar solicitud de compras. Orden de trabajo. Entonces de acá voy a copiar esto. Y le voy a colocar como solicitud de compras. Solicitud de compras. Para las empresas. Solicitud de compras. Formato para diligenciar solicitud de compras. Bueno. Ahí va a estar dentro de este. El formato. Solicitud de compras. Stock de repuestos. Stock de repuestos. Esto se puede mostrar en la web. Lo que tiene la fábrica. Lo que tiene la industria. Se podría ver el stock. Coloquemoslo. Bueno. Hágamoslo en la stock de repuestos. Depende como de cada política de empresa. Si pueden mostrar lo que tienen en inventarios o no. En la web. Porque esto lo va a ver cualquier persona. Stock de repuestos. Instrumentos para medición. Manuales de fabricante de componentes electrónicos y reemplazas. Esta de manuales. De fabricante. Si notan. Si van notando. El manuales. Están acá. Los manuales del multímetro. Los manuales de la bobina. Los manuales que deberían estar del condensador. Los manuales de la fuente de voltaje. Y los manuales del carrito digital. Bien. Entonces esta debería estar ahí. En todo esto que estamos haciendo. Los manuales. Código de colores. Software aplicado en mantenimiento. Características. Ubicación. Tipo de fuente de energía. Dimensiones. Componentes de una hoja de vida. Procedimiento. Ese componente. Pues está dentro de todo esto. Entre los manuales. Están los componentes de las hojas de vida. El multímetro. La boina. Condensador. Tecnologías de mantenimiento. Red tecnológica. Mejora continuada. Creo que era todo esto. Este lo pasé también a donde. Lo había pasado. Por aquí. En los desagregados. Entonces. Hay las normas ambientales. Faltan las normas ambientales. Creo que ahora. En los portales web. Le dicen. Como el. Hay un submenú. En los portales web. Que dicen. Nosotros. Y las. Y en la medio ambiente. Cuando entran a portales. De. De industrias. Se le coloca algo así. Como nosotros. Y el medio ambiente. Bien. Entonces. Vámonos a su portal web. ¿Dónde está? Acá. Y sería algo así. Como. Duplicar esta. Sería nosotros. Y el medio ambiente. Creo que se le dice así. Ahora le dicen. Nosotros. Y el medio ambiente. Bien. Nosotros. Del medio ambiente. ¿Qué más viene por? Este. ¿Dónde lo copié? En. Inicio. Y este es el de Brian. Si. Este debe ser el de Brian. Sí. Señor. Es el mío. Listo. Entonces. Una es como nosotros. Del medio ambiente. Por acá. Que hay que más que trabajar. Riesgos de. Desarrollo. Normas ambientales. O sea. Que. En este portal web. De nosotros. Y el medio ambiente. Sus actividades. Que van a hacer. Lo que van a hacer. Con quién. Con el profesor. De mañana. Tienen que ir. Linkeándolas. También. A su portal web. ¿Entendido? Esto. Que vayan haciendo. Con su profesor. Él les va a hacer. Actividades escritas. Las van colocando. En la carpetica. Donde él les diga. Pero las también. Las tienen que linkear. Por acá. Cómo hacer el comportamiento. De ustedes. Como empresa. En este momento. De aprendices. Frente al medio ambiente. Todas esas actividades. Que vayan desarrollando. Con él. Me las van colocando aquí. Esto es un link de drive. ¿Vale? Entonces. Las van colocando. En el link de drive. ¿Cierto? Para que se pueda ver. En su portal web. Para que se pueda ver. Aquí en su portal web. ¿Vale? Que tengo acá pendiente. De todas estas cosas. Que tenemos pendiente. Entonces. Procedimiento. Llegado. ¿Sí? Por ejemplo. Con él. Él nos puso a hacer un. ¿Qué? Nos puso a hacer una. Exposición para mañana. La ponemos. Entonces. Ahí. Ustedes adhieron materia. Esto. El primer. No. Cuando. El viernes pasado. Entonces. La viernes pasado. La primera clase. Sí señor. Sí. Claro. Sí. Listo. Sí. De mantenimiento electrónico. Mecánica. De tecnología. Sí. Entonces. Miren. Miren. Todo está pegadito de la mano. Todo. Todo esto. No es que vaya una cosa. Distinta. Esta es su página de inicio. La página de inicio. Es la primera que. Se va a mostrar. Cuando ustedes entran por allá. A McDonald's. Ellos tienen una página de inicio. Trabajamos a McDonald's. Entonces. Esta es su primera página. Esta es su primera página. Sí. Esta es la página de inicio. Sí. Donde están todos los submenús. Estos los están mostrando. Aquí. En este. En este. Así. En. En. En sentido horizontal. Como yo los muestro. Miren. En un sentido horizontal. Nosotros cogimos. Una plantilla. Y esa plantilla. No los muestra. En un sentido horizontal. Sino los está mostrando. Como aquí. En un sentido vertical. ¿Vale? Entonces. Si vamos viendo. ¿Cierto? Si vamos viendo. Acaba quedando. En un sentido vertical. El organigrama de la empresa. Mapas funcionales de la industria. Este era también. Mapas funcionales de la industria. Como se hace una orden. A ver. Espere que lo estoy llegando muy rápido. Organigrama. Mapo funcional de la industria. A orden de trabajo. Solicitud de compras. Estos de repuestos. Nosotros y el medio ambiente. ¿Cierto? Este. Este de abajo. Contacte con nosotros. Esto debe estar linkeado. A esta página de su portal web. Donde este. Ustedes lo van a linkear. A este contacto. Y después les voy a decir que debe estar en contacto. En contacto. Pues que debería estar. Siendo. Ustedes viendo una perspectiva. Que son aprendices. Pero a la vez. En la industria. Como si fueran trabajadores. ¿Vale? O sea que esto de contacto. Contacte con nosotros. Esto debe estar linkeado. ¿A quién? Debe estar linkeado. A esta página que estoy señalando. La cogen aquí. Obtienen el vínculo. ¿Sí? Y la van a pegar. Siempre acá. Contacte con nosotros. Van a pegar todo esto. A la página de contacto. Toda esta debería estar. Pegándose ahí. Y después acá. En el correo electrónico de ustedes. O sea que Brian. Acá me vas a colocar. Tu correo electrónico. ¿Cuál sería tu correo electrónico? No sé. Dale. Acá lo colocas. Inicio en la parte de abajo. Sí. Y le quitan los cortetes. ¿Lo pongo el del seno o pongo el personal? No. Eso es mi cena. Esto es un trabajo. Formar correo a mi cena. ¿Vale? Correo a mi cena. ¿Sí? Correo a mi cena. Y le quita después los corchetes. ¿Bien? Listo. Cuando el cliente llegue, le de acá clic. Se va acá a contáctenos. Esto no es contacto, sino como contáctenos. O contacto. Bueno, dejémoslo así. Contacto. Y acá vamos a empezar ya después a trabajar esto de contacto. Por ahora, en inicio, esta sería como la página inicial va estando todo lo que viene en la empresa. ¿Cierto? Entonces, creo que esto no, pues el título no está bien. Ficha técnica, multímetro de un ITET UTE 58B. Eso no está bien el título. ¿Cierto? El título ahí no está bien. ¿Cierto? Yo diría que sería como plan de mantenimiento. ¿Cierto? Ficha técnica y por aquí abajo, plan de mantenimiento. Ficha técnica y plan de mantenimiento. La imagen no debe ser la del multímetro, porque eso era cuando era la página de multímetro. En inicio, pues no sé, vamos buscando ahí cambiar la imagen. Vamos cambiando la imagen. No me colocan ni una de multímetro, ni de goina, condensador, ni una fuente de voltaje, ni un carrito. ¿Sí? Algo referenciado a la ficha técnica y el plan de mantenimiento. Va a ser su primer, su primer, eh, primera página que está dentro de su portal. ¿Vale? Entonces, no debe ser el multímetro. ¿Y qué debe ir dentro de ahí? Organigrama, mapa funcional de la industria, orden de trabajo, solicitud de compras, nosotros y el medio ambiente. ¿Bien? Dentro de esto debería estar multímetro, bobina, condensador, fuente de voltaje, carrito digital y contacto. Hasta ahora. ¿Va bien? Brian, ¿ya arreglaste el correo? Ya, ya me estoy, ya me estoy metiéndose en mi computador, un político. Dame el correo, dame el correo. ¿Cuál es el correo? Rápido. ¿Cuál es el correo? Se lo escribo el Mix, que se lo sigo. Vágale, Mix, vale. Mix, sí, y ahora yo donde tengo Mix, 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 Mix. En el chat, ¿dónde está? Ya, Rick, ah, estoy viendo Mix, levantaste la mano Ricardo, dame un minútico y ya, 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 ya voy. Ya voy contigo, Ricardo y con Juan José, que levantaron la mano. Entonces, acá viene su correo electrónico. Este es su correo electrónico. Bien, su correo no se podría direccionar al correo. No sé si esto se pudiera direccionar. Sí, ahí está direccionado. Miren que esto viene, está vinculado y le dice Mailton, eso es un atributo. O sea que si el cliente le da ahí, si esto lo publicamos, me va a invocar a mi correo electrónico y de una vez me va a estar generando un correo, desde el correo que se meta el cliente. Entonces, miren, si yo le doy acá, me debería estar abriendo mi correo electrónico. Uf, no lo cogió. Me debería estar abriendo mi correo electrónico y haciéndome un correo electrónico para él, para este señor. Bien, no lo cogió, después vamos haciéndolo. Debería estar como quedando así, ficha técnica. Bueno, Brian, ¿qué le va a colocar ahí? Quíteme eso, el multímetro, porque no me gusta ese multímetro ahí. Frente, no. No, pues, no sé. Eso es ya de esa tu discreción. Estamos hablando de la ficha técnica o el plan de mantenimiento. Entonces, pues, una imagen que haga referencia a eso. Sí, una ficha técnica. Como una imagen toda, no sé, una imagen toda... Y dije, acá, toda como caricaturesca y formal, ¿no? Una ficha técnica o, no sé, o documento, a ver si de pronto... Libro. De pronto con libro se puede conseguir... O esta. Esta. ¿Listo? Algo así. Entonces, la ficha técnica. Uy, pero quedó toda como en negro. Bueno, yo no sé, ahí usted va arreglando eso. Algo que ya vaya dirigiéndose a la ficha técnica o el plan de mantenimiento. ¿Sí? Lo publicamos. Aquí anda esto público. Y, pues, sí se nota. Ya tienen un portal interactivo sobre un plan de mantenimiento, sobre una ficha técnica. Dirigida para quién? Para una empresa. Dirigida a una empresa. Y, en este caso, en particular, a estos proyectos de multímetro, bobina, condensador, fuente de voltaje, carrito digital. Donde hay alguien que pueden contactar que quién es. Va a ser, en este momento, futuros ingenieros. Entonces, sería el tecnólogo. Y ya ustedes son técnicos. Estaría el contacto a ustedes. Yo acá les voy a colocar. ¿Qué debemos colocar? ¿Bien? Entonces, el nombre del equipo. Las fotos. Si es un GAES, esto compuesto de GAES, después vamos haciendo esto. Después vamos haciendo esto. No lo podemos hacer todo en esta formación. Pero, miren, ya va quedando algo más, como más, más, más profesional para sus características técnicas de ficha técnica y de plan de mantenimiento, siendo interactivo. ¿Sí? Donde va a estar por aquí el organigrama de la empresa. Por acá va a estar el mapa funcional de la industria. El orden de trabajo. Por acá está la solicitud de compras. El stock de repuestos. Nosotros del medio ambiente. Que están trabajando. Lo de medio ambiente me lo van a colocar acá. Y, creo que acá me faltó una cosa. Que es organigrama. Ah, se me pasó. ¿Cómo era? Organigrama. Se me acabo de ir. Ay, hermano, se me acabo de olvidar esta vaina. Era organigrama, ficha técnica, plan de mantenimiento. Los proyectos que están trabajando van aquí. Los proyectos que van trabajando. Bueno, dejámoslo así. Después me acordaré de esa vaina. Entonces, debo ir quedando esto algo así. Bien. Si quieren todos los aprendices, para que puedan ver cómo va quedando esto, en el chat de Mix les estoy compartiendo el portal web de Brian. Inclusive, lo estoy compartiendo en el WhatsApp. En el WhatsApp también está compartido el portal web. También está compartido. Para que vean cómo debería estar quedando su portal web. ¿Vale? Para que vayamos viendo cómo debería estar quedando su portal web. Para estas formaciones, que están una pegada de la otra. Va a una pegadita de la otra. ¿Vale? Configuración del grupo. Envía mensajes. Solo los administradores. Listo. Entonces, van ingresando ahí, van observando cómo debería estar quedando esto. Se me acabó de pasar un dato aquí. Ah, ya lo que hicieron, el diagrama de Gantt. ¿Qué hicieron con el otro profesor? Para que, a ver, van a escribir en el chat de Mix. ¿Para qué sirve un diagrama de Gantt? No, en WhatsApp. Me van a copiar en WhatsApp. Voy a abrir en WhatsApp. ¿Para qué sirve un diagrama de Gantt? A ver si lo respondemos bien. Entonces, me van a copiar en WhatsApp. ¿Para qué sirve un diagrama de Gantt? Quiero respuestas en el WhatsApp. Y ahí puedo ver quiénes están asistiendo. Profesor, mira, mira qué tal te parece esta imagen que tiene fondo. ¿Lo acabo de colocar? Ah, bueno. ¿Lo acabo de colocar? Esa, es, 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 que dice allá atrás, contact, con, ¿qué? ¿Contracto? ¿O qué es el contacto? Ahí al fondo, contract, contract, contract. ¿Qué significa? Pues está chévere. Pero ese contract, no sé qué signifique. Contract. Bien, ¿está buena? Bien, dale. Ah, contrato. Contract es contracto. Contrato. Bueno, si la quieres dejar. Sí. Si la quieres dejar. Entonces, ahí están viendo ya en su portal web empresarial, entonces, ¿qué sería? Organigrama, mapa funcional de la industria, orden de trabajo, solicitud de compras, el stock de repuestos, nosotros del medio ambiente. Y falta algo súper importante. Lo que falta es algo que ya trabajaron, que debe estar pegado a esto. Y lo que trabajaron, me lo van a responder en el WhatsApp. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve un diagrama de Gantt? Entonces, estoy viendo que Juan José está en formación, Ricardo está en formación, Maraya, Diane, David está en formación. ¿Qué dicen? Planificar las actividades de una empresa. ¿Qué es eso? Diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar las tareas. Planificar y actividades y eventos. Entonces, sí. Planificar las actividades y eventos de una empresa. Entonces, la vamos a colocar aquí en su portal web. ¿Sí? Actividades y eventos. Entonces, la vamos a colocar acá otro. Vamos a editarlo. Y van a hacer las actividades y eventos. ¿Por qué duerme? Está llegando hasta ahora. Actividades y eventos. ¿Bien? Entonces, aquí en actividades y eventos, por acá adentro, debería estar su diagrama de Gantt. ¿Bien? Especificaciones técnicas. Entonces, acá en vez de esto, sería actividades y eventos, diagrama Gantt. ¿Bien? Debería estar su diagrama Gantt. Ustedes ya trabajaron en el diagrama Gantt. Acá nadie me puede decir que no lo han hecho. Ustedes ya trabajaron su diagrama Gantt. ¿Vale? El diagrama Gantt, esto ya está hecho. Entonces, pueden estar entrando al portal web de Brian, para que vean cómo está quedando esto. ¿Cómo debería estar quedando esto? ¿Vale? Podemos estar entrando. Cuéntame. Yo quisiera hacer un portal diferente. Así como en vertical. No. Así como el que yo tengo. ¿Así? ¿Así? ¿Qué vienen? A mí me gusta eso. A mí me gusta eso. Pero, Juan José, cuando vayas a la empresa, listo. Pero ahorita, vamos a... Es que necesito estandarizarlos. Si te digo que sí, se me estandarizan los aprendices. ¿Vale? Tenemos que trabajar un estándar. Sí, sí. No, no. No, necesito esto estandarizado. Porque esto viene... La formación dice normas. ¿Cómo es esta formación? ¿Qué nos dice? Unas normas. Esta formación dice normas, normas. Trabajar de acuerdo a unas normas. Y necesito estandarizarlos. ¿Bien? Ya un futuro, si tú quieres trabajar como se hace en las webs, con los menús acá, bueno, sería genial. Pero por ahora no. Por ahora los quiero así con esto. ¿Vale? Ya lo arranqué así, pues ya me toca seguirlo así. ¿Bien? Juan José. Ahora, quería explicarles por aquí rápidamente. Ustedes ya tienen trabajado su... Ustedes ya deberían a este momento tener trabajado su diagrama de Gantt. ¿Bien? Entonces, creo... No sé, me explican el profesor. ¿Saca una nota con su diagrama de Gantt? No, profe, es que... Él como... O sea, yo no recuerdo el nombre, pero más lo que sacó fue un diagrama de flujo y jerarquía. ¿Y jerarquías? Sí. Pero yo en el diagrama de Gantt no coloco actividad. Y pues yo busqué en el cuaderno y como que no tengo nada anotado de diagrama de Gantt. No hicieron... Yo habló con él. No hicieron nada de diagrama de Gantt. O pues yo no tengo anotado en mi cuaderno, no. Tengo anotado diagrama de flujo y jerarquía. Bueno, pero solucionamos esto. Eso lo vamos a solucionar rapidito. Configuración HTML, la obra ahora. Pruebas de empresas, TEDS. Creo que está el diagrama de Gantt acá. TEDS, ¿no? Empresa. ¿Dónde está el diagrama de Gantt? Pruebas de la empresa multifusionales. TEDS, HTML, PHP. Yo donde tengo un... Les voy a dar un... Les voy a dar a ustedes una... Esto se llama un qué? Un modelo de diagrama de Gantt que puedan usar. ¿Dónde lo metí? Yo lo saqué en estos días para un proyecto, Proyecto de España. Lo tengo en el Proyecto de España, ¿no? Leticia Engautin. Diagrama de Gantt. ¿Será que existe? Sí, es este. Listo. Entonces vamos a coger el diagrama de Gantt. Tenga, el diagrama de Gantt. Felicitación, análisis, diseño, código, prueba, integración. Acá me falta colocar varias... Uf, no, pero si yo comparto esto así a medias no sirve. Análisis, inicio del proyecto, análisis e inicio del proyecto, diseño, diseño, código. Acá me falta uno. Entonces, espérenme un momento. Voy haciendo su diagrama de Gantt para hacer como una... Para hacer un... ¿Cómo se llama esto? Que todos lo puedan utilizar así como hicimos con el documento IEEE. ¿Vale? Control-C. Así como hicimos con el documento IEEE. Entonces, de aquí, insertar... ¿Cómo se le dice acá? Insertar. Insertar 7 abajo. Bien, a ver si aún las insertó. Listo. Toda esta control-C y la pegamos acá. Ah, no, acá. De acá control-D. Este va a ser el paso 5. Análisis, entonces, elicitación, análisis, diseño, definición, diseño. Después de diseño, en esta fase para proyectos viene diseño. Diseño, implementación, código. Creo que acá sería la parte de implementación. Profe, pero nosotros no estamos viendo desde el viernes pasado. Lo que nosotros estamos viendo el viernes pasado fue... Lo de... No, pero el viernes es lo de medio ambiente. Esto no es medio ambiente. Esto es el diagrama de Gantt. Esto es el diagrama de Gantt. Esto no es de medio ambiente. Este es el diagrama de Gantt. ¿Y qué respondieron ustedes? ¿Qué es el diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas o eventos. Por ahí también los decían, programas y o eventos a un proyecto a largo plazo. ¿Vale? Y este diagrama de Gantt viene para quién? Para las empresas, para la industria. Entonces, quitemosle esto de mi cliente, que era QRingadupin, y coloquémosle para la industria. ¿Sí? Profesor, nosotros que tenemos el trabajo de peligros y riesgos, lo ponemos aquí en el portal web, ¿o no? ¿Con quién? ¿Con la formación de mañana? Ajá. Sí, señor. ¿En qué parte del portal web lo pondríamos? Acá. Yo creo que acá, nosotros y el medio ambiente. O sea, podemos crear una carpeta para dejar el enlace en el... Entonces, la idea de acá es que esta, acá este es el link de tu carpeta en Drive, ¿sí? De tu carpeta en Drive, ¿de quién? Sería de la fase 2, tu trimestre 2, que vienes con qué profesor. Entonces, sería el trimestre 2, ¿cierto? En evidencias de aprendizaje vas a trimestre 2, no con el profesor Miguel Plaza, sino ¿quién? Es el profesor Eduardo, ¿cómo se llama él? Alejandro. Alejandro Fernández. Entonces, acá tienes Alejandro Fernández y haces la carpetita que diga medio ambiente. Pero ya, ve haciéndola, una carpeta que diga medio ambiente. Y dirigimos esa carpeta acá, a nosotros y al medio ambiente, ¿vale? Ve ayudándome con eso. Mientras yo voy a finalizar su diagrama Gant. Código análisis e inicio del proyecto de implementación. Uy, se me olvidó. Ciclo de vida del hardware, del hardware. ¿Escuchan? Si me queda que me pueda atensolar un poquitito en el portal web. En el portal, que no entendí. Ya, listo. Juan José, uno a uno, les voy a ayudar. Uno a uno. Pero denme un momentico, yo acabo. Análisis, diseño. Entonces, tengan otro aquí. Análisis. ¿Escucho? Qué pena, es que yo tengo que salir ahorita para una reunión de jóvenes en acción que estaba programada hoy a las nueve. ¿Con quién hablo? Con Andrés Quijano. Andrés, ¿me traes una evidencia, por favor? Sí, la orientadora de nuestra fecha nos mandó esa información. Natalia, tómale un pantallacito cuando estés en plena reunión. Le tomas un pantallazo y ya no es más. Es ahí. Análisis. Entonces, aquí de esto viene la fase de licitación. Después viene la fase de análisis. Viene la fase de diseño. Viene la fase de codificación. Viene la fase de desarrollo e implementación. Análisis. Esta es la fase de implementación. 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 Es prototipado. Implementación. Después de la implementación viene el prototipado. Entonces, necesito agregar acá otras. Insertar 7 abajo. Viene la fase de prototipado. Este es el ciclo de vida para el hardware. Para lo que ustedes desarrollan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá. Entonces, viene la fase de prototipado. Prototipado. Implementación. Prototipado. Pruebas. Pero vienen pruebas unitarias y masivas. Acá no las tengo. Prueba. Prueba. Viene pruebas masivas y pruebas unitarias. Acá tengo que insertar. Abajo una. Control Z. ¿Qué pasó, Ander? No, 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 pero no. No, no, no. Sí, sí. Vale. Inciertar abajo. Una. Son. Cuántas siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Prototipado. Entonces, viene pruebas de rendimiento. Estas pruebas son unitarias. Y vienen las pruebas masivas. Pruebas de rendimiento masivas. Prototipado. Y, bueno, entonces, implementación, prototipado, pruebas, implementación, prototipado. Pruebas, ta, 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 integración, operación. Operación. Y por acá abajo llega la de mantenimiento que me falta. Insertar una fila abajo. Insertar fila abajo. Entonces, acá insertemos filas abajo. Insertar dos filas abajo. Van dos, cuatro. Con esta van seis. Y me falta una para completar las siete. Bien. Entonces, en su diagrama Gantt, acá, acá al finalizar debe haber algo que es mantenimiento. Bien. De ahí queda todo esto hecho. Diagrama de Gantt, proyecto de industria. Que viene por acá. Hagámoslo al 50%. No. 100%. 200%. 100%. Y. Observar tareas. Dependencias del proyecto. Tres hitos. Los hitos del proyecto. Viene también cuatro. Eventos. Los eventos. ¿Cómo fue que lo definimos en el portal web? Lo habíamos dicho. Eventos. No. Lo que ustedes definieron desde WhatsApp. Eventos y actividades. Eventos y actividades. Y cinco. Actividades. Bien. Yo creo que tengo esa empresa. Es el nombre. El nombre de la empresa. Este nombre no se puede dejar ahí abierto. En Gautin. Título del proyecto. No sé. El título del proyecto que ustedes tengan. Responsable. Entonces, el responsable es nombre completo. El aprendiz. El aprendiz. El nombre completo del aprendiz. Fecha. Las fechas. Y. No, acá me falta colocar las otras partes de prototipada. Diagrama de Gantt. Ya. Aquí hay el diagrama de Gantt. Este. Entonces, este diagrama de Gantt lo vamos a mover. Lo vamos a colocar para electrónica. Para la formación. Entonces, en electrónica. Tres. Portafolio del aprendiz. Portafolio del instructor Miguel Plazas. Y lo colocamos en. Documentación del instructor. Electrónica. Electrónica acá. Diagrama de Gantt. Diagrama. Diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. Listo. No era aquí. Y ahora este lo tengo que pegar. ¿A quién? Lo tengo que pegar. Para cuando ustedes lo vayan a usar. Entonces. Acuérdense cómo hicimos el documento IEEE. Si se acuerdan. Cuando ustedes hicieron el documento IEEE. Entraron al Drive. Y en el Drive. Le dieron nuevo. Por acá nuevo. Le dieron documento. Esto es una hoja de cálculo. Un sheet de Google. Y lo tomaban de una plantilla. Del Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA. Entonces. De acá. Se hacía una plantilla. Diseños de presentación. Financiados. Formularios. Empresariales. Planificadores. Diseños de presentación. En la plantilla. La voy a colocar en donde. Cartas y packs. Diseños de presentación. La voy a colocar por aquí. Enviar plantillas. Selecciono una hoja de cálculo. Entonces. Lo voy a subir. Acá. La plantilla. Instructor Miguel Plaza. Y en Miguel Plaza. Donde lo coloqué. Documentos del instructor. Lo coloqué en electrónica. Electrónica. Y diagrama de Gantt. Acá. Acá está la plantilla. Diagrama de Gantt. Subida. Bien. Bien. Diagrama de Gantt. Para May. Diagrama de Gantt. Para May. Para nuestro centro. C. D. C. D. D. C. Para nuestro centro. Y en la categoría. Es donde tiene una planificación. Formularios. No. Acá no se puede hacer una categoría. Yo no podía hacer una categoría. ¿Dónde meto esto? Cartas y packs. Casos de éxito. Diseños de presentación. En diseños de presentación. En diseños de presentación está puesto. Bien. Entonces su plantilla. El Gantt. Está puesto en diseños de presentación. Se van a diseños de presentación. Acá dice diseños de presentación. Expanden diseños de presentación. Y por acá dice diagrama de Gantt. May CDPCI. Nuestro centro. Centro de desarrollo. Sí. Nuestro centro. Redactar. Entonces por aquí el centro es. Centro para el desarrollo tecnológico. De la construcción e industria. CDTCI. CDTCI. Entonces por aquí dice. Diagrama de Gantt. May CDPCI. En las plantillas que están en la web. Pero para cheats. Para cheats. Entonces. Para cheats. Acá van a ver su plantilla. Es esta. Que le estoy enviando a WhatsApp. Para que todos sepan dónde está. Ahí está la plantilla. De ahí. De esa plantilla. Ustedes pueden hacerla. Adquirirla. Cogerla. Empezarla a trabajar. En esta formación. Igual que hicimos. Como el documento IEEE. Bien. Y esa plantilla. Va a estar pegada. ¿A dónde? Esa plantilla. Va a estar pegada. A. Al portal web. Estábamos trabajando. Por aquí. ¿Cuál era el portal web. Que yo estaba trabajando. De Brian. Este es el de Brian. ¿Cierto? Brian. Este es el tuyo. Sí. Este es el tuyo. Esto de organigrama. Mapa personal. Mira. Mira si en el. De abajo. De. Ambiente. Te deja poner la carpeta. Del drive. Es que a mí no me está dando. En el computador. ¿Ostilidad es? No. Es bueno. Esto. Nosotros del medio. Esta. Esta. Bueno. Yo te la dejo ahí pendiente. Tú la subes. Cuando tengas tiempo. Vale Brian. Ahí tienes que colocar la. Venga. Tienes que colocar el app. La. Sí. La carpeta. Listo. Ah. Ahorita. Ya le cargó. Ya. Ya me cargó. Ya la pongo. Listo. Entonces. Si ya te cargó. Venga la miramos. Entonces. Orden de trabajo de todos nosotros. Y el medio ambiente. Entonces. Venga. Nosotros del medio ambiente. Nosotros del medio ambiente. No. Te vayan a cargado. Ya. Ya. Nosotros del medio ambiente. La cargó como. Como carpeta de drag. Cierto. Ajá. Espera que estoy también subiendo el. El archivo. De. Acá en actividad es. El diagrama de Gantt. Acá iría también con su. Con su diagrama de Gantt. Bueno. Mientras él va actualizando esto. Entonces. Vamos a tomarle un pantallazo. De cómo debería estar quedando esto. Cómo debería estar quedando esta vaina. Vale. Esta foto la pueden colocar a su. A su discreción. Como la quisieran colocar. Debería estar quedando algo así. Entonces. Debería estar quedando algo así. Entonces. Su portal web. Debería estar quedando algo así. Con los siguientes menús. Lo que les estoy enviando a WhatsApp. Debería quedar algo así. Junto. A cuáles menús. Junto. A estos menús. Actividades. Actividades de eventos. Junto a estos menús. ¿Vale? Junto a esos menús que están enviados al WhatsApp. Entonces. Ahí está un uno. En uno. Tenemos nuestra. Primer. Pantallazo que les envía WhatsApp. Está el diagrama de Gantt. Después. ¿Qué está? Que después están los menús. Que deberían tener en su portal web. Debería estar los menús. Que tienen en su portal web. De ficha técnica. Y plan de mantenimiento. ¿Cierto? Junto a los proyectos. Que se están trabajando. Bien. Ahora sí me voy a la fase de dudas. Ahora sí me voy a la fase de dudas. Entonces. Los que habían levantado la mano. Después de Brian. ¿Era quién? Juan José. Creo que lo había. ¿Y Ricardo? Bueno. Juan José. Y paso con Ricardo. ¿Vale? Juan José. Y paso con Ricardo. Un momento. Carolina. Que me están enviando por WhatsApp. Bueno. Entonces arranco con José. ¿Vale? Este es el de Brian. Brian. ¿Ya el tuyo está listico? Vamos a ver si ya lo arreglaste. Organigrama. Funcionarte la empresa. Vende trabajo. Solicitos de compras. Nosotros. está cargando bueno todo este dejo acá pendiente este es bryant y cuál es el de bryant acá y este es bryant entonces es bryant también entonces como el diagrama de gantt y bueno de ahí necesito tiempo toda la formación no lo voy a entregar todo pero cómo puedes llegar allá cierto por ejemplo estoy en su carpeta estoy en su carpeta trimestre 2 cierto entonces entregamos a miguel ángil plazas plan de mantenimiento y por acá de hacerse una carpeta que diga diagrama de gantt a la carpeta rápidamente bryant ya la situación del celular tan pronto haga su carpeta y que el diagrama de gantt ingresa a la carpeta del diagrama de día nuevo y por acá lea google hojas de cálculo de google sheets le expanden y las que vienen de una plantilla maritas de la hiciste rayon mira el siguiente aparece multímetro como la llamó bryant la llamó no la metí en el plan de mantenimiento ya la meto presten atención para su diagrama de gantt no explicado lo que tiene que tener dentro pero no explicado lo que tiene que tener dentro pero si la plantilla de donde la van a sacar de una vez le explico la plantilla de donde la van a estar vale entonces entonces ya ryan multímetro fuente diagrama de gantt listo gantt entonces cambiar nombre es gantt con doblete diagrama de gantt todo el diagrama de gantt ingresan a la carpeta de diagrama de gantt y estamos dentro de la carpeta lean nuevo y en nuevo lean hojas de cálculo de google expanden hojas de cálculo de google y no hacer un chips no hacer un excel de google son tips en google se le dice kits no se le dice excel no es una hoja de cálculo en blanco es de una plantilla la toman de una plantilla la crea va a crear esto tiene que quedar a su nombre o sea que esta es la que yo borro porque aquí era mi nombre y entran en las plantillas no que hay en google generar sino las que tiene el servicio nacional de aprendizaje escena dispuestas para ustedes de ahí van a sacar una cabajito en el menú diseños de presentación ahí dice diagrama de gantt mei cdc y no sé si acá aparece quien actualizar la información ah yo podría era diseño de acá puedo crear una no puedo crear una no no me deja que crear quiero crear una que sea eventos bueno acá aparece diagramas de gantt esta es la que vamos a utilizar visto entonces le dan acá clic le dan acá clic y ya se les genera se me olvidó como era que me olvidó a mí brayán ya la hiciste estará la tomaste la mía sí de mi de mi formato no rayán rayán es una hoja de cálculo normal era que la estaba haciendo desde el celular y en el celular no aparecen las plantillas y si te aparecen si te aparecen si si aparecen también pero tienes que buscarlas como con más un poquito más de rigurosidad que aparecen ahí le das hojas de cálculo de google aló quien habla yo con las de una plantilla de una plantilla y en las de una plantilla no las de blanco tienen que clic derecho nuevo hojas de cálculo de google de una plantilla si no nos van a coger crear y compartir y acá donde dicen diseños de presentación aparece diagrama gantt mail cdc y esta es la que van a dar clic y ya se la está creando y acá la está creando listo se la crean creo que ahí vas a tener tus creadas dos una la que creyó que está autor como yo creada de la plantilla y la otra la quería estar creando usted acá esta es la que tengo como prueba ahí vamos a canto el ciclo de vida del hardware que ustedes deben ir haciendo en el ciclo está la fase de licitación análisis análisis e inicio del proyecto de diseño definición y planificación del proyecto código implementación prototipado pruebas unitarias masivas integración operación y mantenimiento bien pero todo esto es un carretazo que hay que explicarlo entonces hasta ahora se ha explicado es cómo sacarlo pero no el carretazo de que cae que cada cosa vale bueno brayán yo creo que este lo dejó aquí a brayan y juan jose cierra micrófono braya por fin juan jose está bien juan jose listo arranco contigo web service migración de datos que pasó registres registres correo miquel m6 ron m6 ron m6 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 técnicas listo entonces tú todo esto ya lo determinas de tu gusto y en las políticas empresariales no es sólo su gusto si usted va a una empresa pues de lo que le diga la empresa no lo que nosotros creamos vale tipo encabezado esto debe ser creo que le hizo muy grande banner un poquito más pequeño bien ya publicar y aquí entonces ficha técnica lo puedes colocar en negrilla que lo que hemos lo comen de grilla y técnicas creo que tiene tilde aunque pues en la web no se deberían utilizar las tildes puede generar errores cuántas páginas tienes tiene la página de inicio o sea está aquí en la página de inicio ahí si la tiene bien cuando usted comparte su link cuando usted comparte su link y alguna persona en la web lo abrir lo primero que ahora es esta página la estás viendo inicio es lo primero que abren si ese está mal direccionada no les va a cargar con un error diciéndole el error 404 esta está bien direccionada listo esto si está ahí está bien entonces qué vamos a meter aquí dentro qué vamos a ir metiendo acá dentro como venía esta multímetro expandíamos multímetro en especificaciones técnicas está vamos metiendo de esto entonces de aquí inspección de la maquinaria a ver qué viene más por acá técnicas bobina bien a ver especificaciones técnicas condensador bueno voy a copiar de éste como lo copio para llevarlo acá inicia entonces borremos este borremos esto borremos esto borremos más información no creo que lo teníamos en el otro contacte con nosotros entonces acá como hago para copiar de que el formato anterior como lo traíamos no 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 el formato que traía que veníamos como con la identidad corporativa que se estaba haciendo era este pero bueno ya sé cómo lo voy a hacer bien ya sé cómo vamos a hacer esto pero entonces este borramos borremos todo esto esto borremos lo y esto acá el pie de página todo lo primero que acá estamos arrancando era con organigrama si mal no me acuerdo era era este texto en mayúsculas organigrama organigrama iba en negrilla tipo de letra era 38 tipo de letra era 38 38 38 38 organigrama tipo de letra le estamos trabajando con la letra cual era oswald oswald os no barrera barrera de organigrama y esto tipo de letra oswal y el organigrama se coloca por aquí por acá organigrama acá estamos colocando si mal no me acuerdo, acá estamos colocando una carpeta de drive entonces insertar una carpeta de drive estamos colocando acá una carpeta de drive en esta organigrama se coloca la carpeta del ingeniero Alejandro no, la de organigrama ustedes no han visto organigrama todavía, no creo que lo hayan visto todavía, eso lo van a ver creo que conmigo como ahorita mencionaron que tocaba que poner las carpetas del ingeniero Alejandro, pero no sabían que cual entonces aquí la de organigrama me vas a hacer un favor José, entra a tu portafolio del aprendiz entra ahí ya estoy ahí fase 2 ya entraste a fase 2 y ahí Juan José ¿cuándo está Juan José? Juan José esto está en evidencias de aprendizaje trimestre 2 Miguel Plazas Miguel Plazas ¿cuál es? está cierto elaborar el plan de mantenimiento va a hacer una carpeta que diga ah, mire, ya la hizo usted, Juan José la hiciste el formato ¿sí? vas a hacer una carpeta que diga diagrama de GAN otra carpeta que diga organigrama ¿cómo, cómo, 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 cómo? una carpeta que diga organigrama o sea, hechas por usted, ¿no? organigrama 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 otra carpeta que diga diagrama GAN mapa funcional de la empresa mapa funcional de la empresa otra carpeta que diga orden de trabajo otra carpeta que diga compras o solicitud de compras ¿no? tiene una carpeta que diga compras repuestos el stock de repuestos stock de repuestos no hagas carpetas todavía espérame no hagas ninguna carpeta no hagas ninguna porque de acá yo voy a sacar un whatsapp una fotito en whatsapp para que todos sepan qué es lo que se debe hacer nosotros el medio ambiente bien y creo que no se necesita más no hagas carpetas todavía por favor ¿vale? el diagrama de GAN debería ir dentro de la carpeta diagrama de GAN y de esto yo le tomo un recorte y es la que deben estar ¿en dónde? lo que debería estar en en esta materia elaborar el plan de mantenimiento electrónico en esta materia debería estar todo esto ¿vale? aquí está en el whatsapp ¿vale? entonces en el whatsapp acá le estáis envío una fotito de las carpetas que deben estar haciendo ya en su drive por favor compras diagrama de GAN mapa funcional de la empresa nosotros del medio ambiente orden de trabajo organigrama estos de repuestos y en algún momento con Brian ¿sí? a Brian le dije que Miguel Ángel ¿no? ¿dónde está la carpeta de Brian? trimestre 2 plan de mantenimiento bien Brian estoy viendo también tu carpeta en la pantalla de abajo ve haciendo estas carpeticas por favor ve haciendo estas carpetas ¿vale? creo que de lo que falta una por hacer que fue la de ¿cómo fue que dijiste? mapa en la empresa está en whatsapp ya, ya, ya te la digo espera la otra vez va a ser esto modelo mejora continua planes manuales técnicos manuales manuales técnicos creo que me falta acá está la de manuales técnicos ¿o no? de acuerdo a lo que salió ¿esto salió de dónde? ¿se acuerdan que este notepad salió de nuestro contenido de diseño curricular a nivel nacional manuales técnicos plan creo que falta es manuales técnicos entonces hay otra que falta acá que es manuales técnicos esta de manuales técnicos también esperen voy borrando ese último whatsapp que quedó mal y debería quedar esa así con manuales técnicos bien entonces va quedando algo así esto debería quedar así bien así debería quedar bien compras diagramas de manuales técnicos mapa funcional de la empresa nosotros y el medio ambiente orden de trabajo organigrama esto de repuestos así debería estar quedando ahora sí dale Juan José hágame esas carpetas rápido lo mismo Brian vayan haciendo esas carpetas todos deberían estar haciéndolas ¿vale? así bien señor ya las ya las hazlas que quedan a tu nombre no a mi nombre que yo no sea el titular sino tú listo vamos haciéndolas todos por favor rápido van en accediéndose esas carpetas compras diagramas de ganas manuales técnicos bien entonces por ejemplo acá tengo a Brian Brian ¿qué carpetas ya he hecho? medio ambiente stock de repuestos diagrama de gran fuente no manuales técnicos bueno a ver ya hiciste manuales técnicos sí entonces en manuales técnicos ¿qué van a ir? van a ir los manuales técnicos ¿de quién? de la bobina cuando ustedes hicieron el acceso directo que venía del trimestre 1 manuales técnicos ¿bien? ¿lo pasé o no lo pasé? no lo pasé manuales técnicos ¿bien? a ver ¿estás presentando pantalla en la clase? ¿estás en clase? presenta pantalla que los profes creo que ahí tienen que verte ¿qué estás haciendo? no ella no ha dicho que presentes presentar tu cámara ¿sí? les haga ejercicio siga haciendo ejercicio carrito digital también va en manuales técnicos condensador va en manuales técnicos pero no quiero que me quiten la carpeta de fase 1 hacen un acceso directo condensador va en manuales técnicos fuente de voltaje va en manuales técnicos ¿qué más tenemos acá estos de repuestos? todo lo que vimos en el primer trimestre por ejemplo el manual técnico el multímetro todo se pasa acá no, no, no lo vas a pasar vas a hacer un acceso directo mira mírame Juan José la pantalla esto es un acceso directo no estoy cogiendo la carpeta el trimestre 1 hice un acceso directo ya te ayudo a ti ya te ayudo a ti ya te ayudo espera no vaya a pasar eso manuales técnicos ¿listo? este es el de Brian debería quedar así manuales técnicos ya quedó esto así ahora voy a ir contigo mira estoy bien tu carpeta con José acá están manuales técnicos ¿vale? ahí vaya haciéndose las que sí están haciéndose este trimestre carpeta de carrito digital y la carpeta de fuente de voltaje háganla rápido eso sí porque están hechos en este trimestre del trimestre pasado ¿qué viene? ¿no está haciendo ejercicio? ¿de ejercicio? ¿por qué no está haciendo ejercicio? ¿están comiendo algo? ¿ya las hiciste? carrito digital fuente de voltaje si ya ya las hiciste entonces todo lo que vayamos a hacer del carrito digital y de la fuente de voltaje pues manuales técnicos deberían estar ahí ahora prestan atención Juan José y todos presten atención yo no quiero que me empiecen a coger carpeta de fase 1 y traerla acá no pero ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a traer es un acceso directo del trimestre 1 entonces entran al trimestre 1 y en el trimestre 1 por acá ustedes hicieron las fichas técnicas en elaborar la ficha técnica ¿cierto? ¿dónde las metiste? no las tienes en elaborar sino las debes tener en examinar el desempeño ¿cierto? bueno primero voy a hacer esa corrección deberían estar puestas en la ruta de elaborar la ficha técnica multímetro también debería estar aquí notas ya creo que ahí quedan acá no tiene este video de que sistemas de producción no hay más acá algo así como de elaborar ¿cuál? aquí no acá ya no están acá ya no están uno ¿qué pasó? porque estaba tan lento listo Miguel Plazas espera sí no estoy hablando listo bobina va para elaborar la ficha técnica y condensador debería estar en elaborar la ficha técnica junto a multímetro bien todo esto lo tienen en la carpeta de elaborar ficha técnica ahora ¿qué vamos a hacer? entran a dos ganas carpeticas y lo que pueden hacer es un acceso directo acá dice señala la carpeta le dan anticlic y acá abajo agregar un acceso directo no es modela es hacer un acceso directo ¿listo? ¿vale? vale y también se agregan con el video hola ¿me escuchan? compañeros ¿me están escuchando? sí ¿me estás escuchando Juan José? listo seleccionan bobina clic derecho y le dan acá agregar acceso directo acceso directo ¿quién? a su segundo trimestre a la formación que estamos viendo entonces por aquí ya estoy haciendo el acceso directo para el caso ¿de quién? de Juan José entonces hacen el acceso directo en sus carpetitas de portafolio del aprendiz Juan José ¿dónde está? Juan José por aquí está se van y hacen el acceso directo a aquí en Juan José donde estamos evidencias de aprendizaje trimestre 2 formación de Miguel Plazas y esto es de elaborar el plan de mantenimiento ¿listo? y lo colocan en manuales técnicos el acceso directo bien ya hice un acceso directo de la bobina sin quitarla del trimestre 1 hice un acceso un accesito directo lo mismo voy a hacer con condensadores y multímetros clic derecho pero que me dice agregar acceso directo sí ¿a quién? al trimestre 2 un momento llego a la ruta ¿al trimestre 2 de quién? de Juan José el trimestre 2 de Juan José entonces debe estar en evidencias de aprendizaje trimestre 2 la formación ¿qué es con quién? con Miguel Plazas elaborar la ficha técnica elaborar la ficha técnica le dijimos que estaba en manuales técnicos ya no lo quitaron tan solo hicieron un acceso directo y si yo miro trimestre 1 sigue viéndose en orden y entro a trimestre 2 ¿sí? a elaborar el plan de mantenimiento donde está manuales técnicos manuales técnicos y ahí está bobina acceso directo de bobina acceso directo de condensador y lo que van a hacer ahorita ¿cierto? lo que van a hacer en manuales técnicos de carrito fuente de voltaje ahí están todas ¿las viste Juan José? ya quedó todo direccionado bien pero espere todavía no hemos acabado ahora falta acá en su portal web colocar la carpetita drive ¿de quién? su carpetita drive de donde está el organigrama ¿vale? entonces voy a traer esto del organigrama ¿dónde está esto? entonces vas a tu portal al portal web vas y en el portal web te vas a dónde? te vas a te vas a un momento que entré fue a otro lado portafolio del aprendiz te vas a tu portal web aquí en el portal web agregas un drive direccionado ¿a dónde? direccionado a tu portafolio del aprendiz ¿cierto? Juan José ¿dónde está Juan José? Juan José Juan José eh evidencias de aprendizaje trimestre 2 ¿cierto? y este es el organigrama entonces voy a seleccionar la carpeta de organigrama carpeta de organigrama ¿dónde está? la carpeta de organigrama mira acá ya está ¿listo? toda esa carpetica de organigrama direccionada ¿queda? ¿queda bien? ¿claro? sí profe sí está claro bueno y sería sería espérate un momento yo voy con el que tenía la base que era el de Brian 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 no este es el portal web de Brian ¿dónde está Brian? Brian ¿cuál era su portal web? el portal web de Brian ¿dónde quedó? entonces agarrámoslo acá portal web de Brian David Nicolás Brian que fue con el primero que arranqué bien entonces ya tenemos aquí el organigrama en inicio está el organigrama ahora por aquí abajo vamos a colocar vamos a colocar mapa funcional organigrama después viene mapa funcional de la industria entonces este lo copiamos por aquí y este se la cambiaría el nombre no va a ser organigrama sino va a ser mapa funcional de la industria bien entonces queda mano derecha y acá vas a agregar el acceso el link el drive de quien vas a agregar un link en drive espere que la cagué vas a agregar un link de drive de donde pues de la carpeta que tienes en donde en tu portafolio del aprendiz que es la que hice mapa funcional de la industria vale vale listo a ver quien se la gana a usted o yo a ver yo le voy a ganar ahí entonces entra a la carpeta de quien de Juan José estoy entrando hasta ahora a su carpeta Juan José y en su carpeta me voy a evidencias de aprendizaje trimestre 2 formación con Miguel plazas elaborar el plan de mantenimiento y dije que era el mapa funcional donde está el mapa funcional se la gané ya se la gané y lo publicamos bien estos accesos de drive como veníamos hablando del portal del web quiero que quede tipo vista cuadrícula para que se vea como bonito no lista sino cuadrícula allá quedando bonito mapa funcional de la industria segundo después del mapa funcional de la industria quien viene solicitud de compras solicitud de compras listo la misma jugada vas a colocar un acceso desde drive entonces solicitud de compras venga a ver solicitud de compras viene por aquí solicitud de compras y en solicitud de compras que viene en un drive también la misma la misma historia ¿te acuerdas Juan José? si profe la carpeta de solicitud de compras que está en el portal si señor la carpeta de solicitud de compras que está en tu portal Juan José donde está Juan José Juan José Juan José entonces entro a evidencias de aprendizaje trimestre 2 trimestre 2 me voy con Miguel Plazas el abogado y por ahí voy a ver una carpetica donde están todos los órdenes para solicitud de compras ¿dónde la metimos? ¿compras? ¿ya está compras? compras sí señores listo allá queda recuerdo cabe recordar por favor no la coloque en la vista tipo lista sino cuadrícula por ahora no tiene eso nada sí señores no tiene nada listo solicitud de compras después de solicitud de compras viendo aquí el portal de Brian que tengo en la pantalla de abajo yo estoy tomando ya un estándar solicitud de compras después viene el stock de repuestos ¿cierto? entonces la misma vaina control C control V y viene stock de repuestos bien estos de repuestos lo mismo se coloca por aquí estos de repuestos y otra vez el acceso en drive entonces insertar si lo quieren desde acá le dan insertar y por acá dice un drive por acá les dice un drive o si quieren desde aquí uy ahí metí fue un texto desde aquí acá abajo hice desde drive bien entonces en drive le das stock de repuestos la misma jugada entonces me voy a ir al portafolio del aprendiz de May de la ficha cual 37 y en la ficha 37 voy a buscar el aprendiz Juan José donde está Juan José Juan José y Juan José en su carpetica tiene evidencias de aprendizaje y el centro tiene trimestre 2 con el instructor Miguel Plazas para elaborar la ficha técnica y voy a buscar repuestos stock de repuestos la inserto y al insertarla nuevamente recuerdo que el tipo de vista que está en drive no sea lista sino cuadrícula final y final stock de repuestos y me falta cual nosotros y el medio ambiente ¿cierto ahora? ¿o no? y también manuales técnicos no se pone no la de manual porque la de manuales técnicos hicimos una página por cada proyecto vale ¿sí? y el diagrama de GAN tampoco se pone ahí sí esa sí esa me falta pero espera entonces arranquemos con nosotros y el medio ambiente formación de mañana nosotros y el medio ambiente lo que nosotros hacemos es por ejemplo mañana cuando veamos la clase con el instructor Alejandro ya hayamos terminado la tarea entonces colocamos la tarea ahí en la carpeta de nosotros en medio ambiente sí señor ahí va quedando todas sus tareitas sí señor esperame perdí la ruta usted ¿dónde estaba? estaba era en cena en el cena de Armenia ¿y mi cena de Armenia yo dónde lo tengo? ah es que estoy en documentación del instructor no me pasé fue a otro lado esto está en portafolio del aprendiz para la ficha de MI ficha 37 me voy con la ficha de quién de Juan José Juan José Juan José Juan José y Juan José me voy a evidencias de aprendizaje trimestre 2 elaborar el plan de mantenimiento y por acá decir algo que nosotros y el medio ambiente o sea el profesor de mañana ¿cierto? esta carpeta nosotros del medio ambiente la ingresamos ¿dónde? ¿qué ingresa? ¿sí la ingresa o no? ¿qué ingresa? sí está acá acá está acá está como no tienes nada ¿vale? ustedes tienen una exposición para mañana si quieren vayan colocándola ahí vayan colocándola para que ya veamos como que hay algo le damos doble clic tan pronto tenga su carpeta doble clic y la colocan cuadrícula Juan José hazme un favor colóquenme algún material en esa formación para ver que si hay algo ahí ¿qué colocó en la exposición? sí la exposición era como marquillado como para pues se llama para uno buscar habría que buscar ¿sí? esto colócalo ahí para ver como que hay algo ahí ya bien nosotros y el medio ambiente nosotros del medio ambiente entonces después de nosotros del medio ambiente nosotros del medio ambiente ¿qué viene? viene nosotros del medio ambiente viene me falta actividades y eventos ¿no? sí, pero me falta también un diagrama de ganas entonces me la definieron ahorita hablo lo que tú definiste entonces Juan José tú definiste diagrama de ganas la gráfica de ganas es una herramienta que permite planificar actividades de una empresa ¿sí? por eso le voy a colocar como título a esa vaina actividades y eventos entonces le voy a colocar un título actividades y eventos a esta vaina entonces la vamos la colocamos acá como actividades y eventos bien ahí ya quedó y la misma jugada entonces viene un link de drive un link de drive que está dirigido a esa carpeta portafolio el instructor portafolio el aprendiz voy y lo busco me hay esta Juan José Juan José y en Juan José está en evidencias de aprendizaje trimestre 2 formación que es de laburar y debe estar diagrama de ganas este vale sale ahí ya quedó vale ya tienes tu diagrama de ganas si lo ves este lo tomó el formato que les compartí ¿cierto? si profe como usted nos explicó que nos esperamos a plantilla de Excel y nueva plantilla y ahí estaba ficha técnica organigrama mapa funcional de la industria solicitud de compras stock de repuestos nosotros del medio ambiente y actividades de eventos cuando coloques me avisas la de nosotros y medio ambiente me dices cuando ya coloques la sustentación de mañana ahí vale vale listo yo creo que ahí ya quedó Juan José y me quedó con multímetro bobina condensador fuente de voltaje de laboratorio carrito digital y contacto por acá creo que falta lo último está abajo que coloque aquí en el pie de página tienes donde está el pie de página hoy me pase el pie de página tiene que colocar contacto ¿cómo es? contacta con nosotros y contacta con nosotros ¿vale? en el pie de página contacta con nosotros que quede como en el centradito y el correo electrónico ¿cuál es tu correo electrónico? Juan José para que lo vea ¿el de escena? sí entonces por aquí falta colocar su correo falta el correo el correo también se coloca ¿cuál es tu correo electrónico? ya lo escribí en chat de mix ¿ya? espera ya ya entonces agregimos nuevamente otro texto y el correo le escribí en el chat de mix ¿de dónde está mix? está acá acá entonces está el correo mi cena el correo mi cena ya entonces esto control x esto viene con un link de acá acá esto viene acá y acá se le dice para que sea que lo coja como un correo mailto dos puntos mailto dos puntos ya lo coge como correo aplicar ya lo está cogiendo este como correo contacta con nosotros un poquito más grande este contacta con nosotros es que este me quedó fe un momentito acá acá abajo acá ya y este queda aquí no esto es tu con más grandecito para que se vea todo ya ahí ya quedó el tuyo vale a ver quién más levantó la mano nadie nadie más levantó la mano y yo señor bueno Ricardo en un momento entonces Ricardo a ver acá quien ha levantado la mano Ricardo y después de recuerdo baby entonces después de vive preparando todo por favor para que llegue y esté preparado todo por favor vale Juan José Cardoso acá ya sale Juan José Cardoso listo entonces veamos Juan José Cardoso Juan José Cardoso sale vámonos con con Ricardo Ricardo donde está Maraya Ricardo Ricardo arranco contigo Ricardo vale entonces ahora las dos el portafolio del aprendiz ya tiene todas las carpetas listas sí entonces vamos a ver dónde está usted usted es de la ficha 37 Ricardo dónde está dónde está Ricardo Maraya Andrés Ricardo listo entonces venga coloquemos esta mano derecha vamos colocando su portal web a mano acá portal web este es el portal web y entonces la primera página debe ser la de inicio ¿cierto? la primera página debe ser la de inicio entonces aquí le vamos a colocar en vez de pues el título sí debe ser de la página la página debe estar diciendo inicio pero el título le vamos a dar como ficha técnica ¿cierto? ficha técnica ficha técnica y por aquí abajo ah no ficha técnica plan de mantenimiento bien sale listo entonces empezamos a ingresar todas estas organigramas entonces control nosotros se puede coger con un ui si control de otro portal web se puede coger listo pues de organigramas me queda más fácil estoy cogiendo el portal web de Brian control c y acá control b me queda mucho más fácil mapa funcional control c y control b orden de trabajo solicitud y compras control c control b ¿cuál fue? no me descaché ¿cierto? y me descaché es esto no esta es la que hay que coger control c solicitud de compras esto no no viene acá orden de trabajo ¿cuántas veces la coloqué? dos esta vaina se borra y esta vaina solicitud de compras y ¿qué más nos queda? ¿qué falta? ahí Ricardo ¿qué falta? solicitud de compras el el solicitud de compras de repuestos y tú te refieres a quién pero el 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 organigrama entonces del medio ambiente actividades y eventos actividades y eventos ahí está ya actividades el organigrama no está si está mira lo dice el primero no Ricardo se está desayunando no ya ya ¿qué hora es? traya ¿qué hace a las 10? traya ¿sabes que? sí ahorita que mencioné el desayuno son las 10 traya no me acordó yo tampoco había mirado la hora no yo lo escribí a las 9 y 3 pero yo no estoy viendo ahorita la pantalla Ricardo ¿cuál es tu correo electrónico? ¿me ayuda rápidamente? ¿tu correo electrónico? ¿dónde están? yo se lo hago que tengo rápido rápido estás de mitis perdón ¿ya? listo ahí lo mandé para que desqueda el atributo correo ya lo coge acá ya tienes acá todo lo único que nos queda de aquí nos queda es una cosa es meter los accesos directos de las carpetas de drive entonces por aquí tiene que haber un acceso directo de la carpeta de drive ya están subidos como tú me decías portafolio el aprendiz portafolio el aprendiz portafolio el aprendiz May May se va con quién con Ricardo ¿no? entonces Ricardo creo que este estaba por acá abajo Kevin Karen Lucía Ricardo se va con Ricardo y evidencia de aprendizaje trimestre 2 trimestre 2 plan no esto no es ¿cómo me da? no trimestre 2 ¿cómo le colocamos a esta carpeta era plan de mantenimiento? la formación que estamos viendo es formación de plan de mantenimiento sí es plan de mantenimiento sí señor es plan de mantenimiento sí es esta formación entonces plan de mantenimiento está carrito digital fuente de voltaje bien me vas a hacer un favor carrito digital bueno escríbelo bien carrito digital lo vas a meter dentro de manuales técnicos fuente de voltaje la vas a meter dentro de manuales técnicos ¿vale? organigrama metimos acá ya la organigrama que sea tipo cuadrícula y organigrama esto que es esto que es no sé esta creo que la de organigrama esto que es esta que ruta tiene cancelar esto a que ruta organigrama esto ¿está la colocaste tú? ¿quién la colocó tú? esto va a organigrama no sé tú la colocaste ah bueno me la ganó ahí entonces me la ganaste o sea que esta que coloqué no está bien roteada esto ya se borra esta fue la que yo coloqué organigrama mapa funcional entonces ve ve colocando tu mapa funcional y yo te voy ayudando con orden de trabajo ¿listo? tú colocas mapa funcional el drive de mapa funcional ¿bien? la carpeta sí y yo coloco la carpeta de orden de trabajo entonces yo voy colocando la carpeta de orden de trabajo me di esta Ricardo que está por aquí abajo ¿dónde está Ricardo? y me voy con orden de trabajo acta evidencias orden de trabajo trimestre 2 Miguel Plaza me metió el trimestre que era trimestre 2 Miguel Plaza orden de trabajo listo bueno la orden de trabajo ya está ahí puesta bien ahora usted me la ganó también esta esta que colocaste ¿quién es? ¿qué estás haciendo? esta ¿está de quién es? ahí no hay nada voy a parar que las carpetas pero pero que hay algo hay algo no no nada voy a ir colocando colocando la carpeta el acceso del drive para mapa funcional ¿ya lo hiciste? no ¿cómo es que uno usted saca el menú para poner el drive? ¿cómo le ponen? no compañero ¿qué pasó? no yo no sé usted cómo saca esa bolita donde pone el drive y todo eso orden de trabajo esta es orden de trabajo entonces vuelvo ya a explicar para que usted haga solicitud de compras usted va a hacer mapa funcional y solicitud de compras y yo voy ayudándole con stock de trabajo acá le doy doble clic doble clic ¿listo? le doy doble clic y acá abajo dice drive ¿quién trae? yo voy a traer stock de compras usted va a traer las otras vaya yo voy a yo voy a traer el stock de trabajo y usted va trayendo las otras ¿sí? bien entonces por acá dice Ricardo Ricardo me voy con evidencias de aprendizaje trimestre 2 me voy con ¿quién está aquí? este señor este señor es Miguel Plazas plan de mantenimiento ¿y en qué estaba yo? se me olvidó ¿nosotros y el medio ambiente? o de Julia se me olvidó nosotros y el medio ambiente entonces ya coloqué la de nosotros y el medio ambiente por último como para refrescar a todos los que están en información voy a ayudarle lo último con actividades entonces en actividades de evento acá en este momento le doy doble clic drive y vuelvo a hacer la misma jugada empiezo a buscar la ruta ¿dónde está la ruta? la ruta está en portafolio del aprendiz la ficha ¿cuál? pues en mi caso yo tengo varias fichas 37 ¿me voy con quién? con el portafolio de Ricardo el portafolio de Ricardo de evidencias de aprendizaje trimestre 2 trimestre 2 me voy con Miguel Plazas plan de mantenimiento y acá me voy a actividades de aprendizaje actividades de eventos que eso debería ser esto es stock no stock de repuestos arreglar diagrama de gana listo entonces ya acá está como quedando más arreglado usted va haciendo los otros te falta solicitud de compras y te falta hacer solicitud de compras y stock de repuestos bien publicar está siendo publicada así ya va quedando así ya va quedando para este trimestre la de este señor la de Ricardo y por acá tiene multímetro bobina condensador carrito digital y falta algo fuera de carrito digital falta algo que es fuera de carrito digital falta acá la que es de hay otra cosa que estamos la fuente de voltaje entonces falta la fuente de voltaje y cada una tiene especificaciones técnicas duplica la página especificaciones técnicas va entre carrito digital y por acá viene otra que es carrito digital y el otro era fuente de voltaje como la definí en la carpeta de Brian a ver cómo se definió ya no me acuerdo fuente de voltaje de laboratorio de laboral laboratorio ya y acuérdate que cada proyecto tiene especificaciones técnicas vale y no le estás metiendo las especificaciones técnicas cada proyecto tiene sus especificaciones técnicas está creando las carpetas y me faltaba solo eso está demorado Ricardo está demorado y viene por acá fuente de voltaje ¿qué pasó Ander? si quieres si te dejan si te dejan dile al profesor yo no soy profesor dile al profe dile al profe yo no soy tu profe vale yo no soy el profesor es lo que diga el profe lo que te diga el profe Ander vale tú le dices si puedes hacer la clase allá es lo que diga tu profe Ander no yo hola compañeros me están escuchando tengo sonido vuelvo a formación bien y estaba en su página en su portal web entonces carrito digital condensador multímetro bovina este proyecto digital lo va a quitar eliminar esto esta vaina no contacto sí carrito digital y cada uno debería tener especificaciones técnicas cada uno debería tener especificaciones técnicas falta especificaciones la duplicamos para aquí para fuente de voltaje ya bien revisando tu portal web ya espero que esté todo listico todo listo especificaciones bobina multímetro y inicio inicio ya está listo bien muy bien muy bien Ricardo te quedó muy bien todo esto sin ayuda muy bien Ricardo muy bien ya está todo vale ya estás metiendo ya estás metiendo cuál fue lo que hiciste tú orden de trabajo cuál hiciste orden de trabajo sí ya todo está bien están bien solicitud de compras está bien linkeado solicitud de compras mapa funcional de la empresa está bien linkeado mapa funcional de la empresa organigrama está bien linkeado está organigrama actividades y eventos está linkeado actividades y eventos si quieres me haces un favor Ricardo por favor ve colocando en nosotros y el medio ambiente lo que están haciendo en medio ambiente vale bueno señor bueno Ricardo ya salió entonces Brian se nos pasó la hora de descanso haciendo las 10 a las 10 y media volvemos de desayuno vale 10 a 10 y media cerramos esta grabación por ahora coloquen presente por favor en el chat de mix quienes están presente en formación provoquemos presente en formación ministro yo ya estoy yo ya estoy linkeando todas las todo su correspondiente lo que se ve en el inicio con su correspondiente carpeta pero ¿estás linkeando lo de qué formación? no 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 o sea ¿te acuerdas que hicimos las carpetas de cada cosa de solicitud de compra de stock de todo eso lo estoy poniendo con su carpeta ah ya ya entiendo venga yo ahora el suyo lo tengo por aquí ¿dónde está? bryan ya acá está acá entonces veamos organigrama y le estás metiendo la ruta de la carpeta ¿cierto? o sea que si yo acá lo coloco así tipo vista y acá abro el drive en organigrama ¿cabría estar ordenado hacia dónde? a la carpeta de organigrama suya plan de mantenimiento esto es de suya si señor si yo coloco la de mapa funcional entonces debe estar dirigido a el drive de mapa funcional ¿de quién? de bryan orden de trabajo orden de trabajo a bryan solicitud de compras solicitud de compras venga solicitud de compras de bryan de repuestos falta esto de repuestos esta todavía no está alinqueada esta ya está si señor aquí está tu presentación si señor actividades falta bryan falta esto de repuestos de actividades de eventos ¿bien? falta esas dos bueno bryan muy bien voy a desayunar ya colocarán presente ¿cierto? sí pues ¿sí? ¿sí? Gracias.